Bienvenidos a TS Novellón. Hola comunidad, prepárense para una nueva historia emocionante. Asegúrense de darle me gusta y suscríbete para no perderse ningún capítulo. Esta historia pertenece a su creador original. Respetamos y valoramos su creatividad. Sin más preámbulos, comenzamos esta aventura juntos. ¿No vas a volver? ¿Qué puedo hacer si no regreso? Su Chen no reaccionó por un momento. King Sue, punto punto punto. Está muy claro, pero este tipo todavía no lo entiende. Un hombre realmente heterosexual. Y él es un hombre heterosexual. Su Chen, yo, siento que me he enamorado de ti. La voz de King Sue era como la de un mosquito y sus mejillas se estaban poniendo cada vez más rojas. Su Chen quedó atónito. Esta fue la primera vez que vio a King Sue mostrando una mirada tan tímida. Pero sin mencionar que este tipo de King Sue tiene un encanto especial. King Sue se puso de pie, con profundo afecto en sus hermosos ojos. Sé que nuestro estatus es muy diferente. Pero no te preocupes, no voy a interferir en tu vida. Después de decir eso, los labios rojos de King Sue ya la habían besado. Ella no sabía por qué tenía tanto coraje. Su Chen estaba un poco confundido. Él no es Liu Xiaoyi. Sus manos rodearon a King Sue involuntariamente. La atmósfera ha llegado a este punto y es hora de que algo suceda. La siguiente historia es aburrida, aburrida, aburrida y monótona. Creo que a todos no les gustará leerla, así que omitiré la trama por una noche. La mañana siguiente. Cuando King Sue se despertó, ya eran las nueve. Ella estaba sola en la habitación. Se sentó, se vistió y trató de recordar lo que había sucedido la noche anterior. Sus mejillas no pudieron evitar volverse rojas otra vez. Se han ido. No ver la figura de su Chen hizo que King Sue se sintiera un poco decepcionado. Tomó el teléfono móvil que estaba al lado de la cama y lo miró, y descubrió que se había perdido la conferencia de prensa. Ups, me perdí la hora. King Sue estaba secretamente molesta por no haber puesto el despertador para un asunto tan importante. Demasiado descuidado. Estaba a punto de llamar a la empresa y hacer otros arreglos. En ese momento, la puerta se abrió de repente. Su Chen también sostenía dos desayunos en su mano. ¿Tienes hambre? Levántate y desayuna primero. King Sue se quedó atónito por un momento y dijo. Yo, pensé que habías regresado. Al ver que su Chen no se fue, King Sue se sintió un poco feliz. Vi que no te levantaste hace un momento, así que fui a comprar el desayuno. King Sue asintió levemente. Allí en Wassen Technology. Su Chen dijo. Llamé a la empresa para informarles que la conferencia de prensa se pospuso hasta las ocho de la noche. Deberías descansar bien primero. King Sue estaba un poco preocupado. ¿No es esto bueno? Su inteligencia artificial ha atraído la atención del mundo exterior. Un aplazamiento repentino puede dar lugar a críticas. Nadie sabe cómo los medios de comunicación los desacreditarán. Su Chen puso el desayuno en su mano sobre la mesa junto a él y dijo. No importa. ¿Acaso el mundo exterior no tiene todavía algunas dudas sobre nosotros? King Sue asintió. Sí. De todos modos, el mundo exterior no nos cree mucho, así que dejemos que las balas vuelen un poco más. King Sue tiene mucha confianza en la inteligencia artificial de Wassen Technology. Ella ya tenía mucha hambre y se levantó a desayunar. Después de luchar toda la noche, ella realmente no estaba de buen humor. Tengo que descansar bien. Por otro lado, Su Chen estaba en muy buenas condiciones. King Sue no podía entender por qué la fuerza física de Su Chen era tan buena. Los dos se sentaron juntos y desayunaron. King Sue miró a Sixun en su teléfono y de repente notó un informe. Un hombre fue asesinado en un hotel en la ciudad de Zubei. Se ha confirmado que es el hijo del presidente de Aidon Technology. King Sue frunció el seño ligeramente cuando vio esta noticia. Su Chen, ese Sou Shihie está muerto. Ayer, Sou Shihie vino a Wassen Technology y quería la inteligencia artificial de su empresa. Por esta razón, Su Chen también venció a Sou Shihie varias veces. Simplemente no esperaba que Sou Shihie muriera tan pronto. ¿Existe tal cosa? Su Chen no estaba sorprendido, solo curioso. Después de todo, para una persona como Sou Shihie, es normal que sus enemigos se venguen de él. Tomó el teléfono celular de King Sue y leyó las noticias con atención. No solo murió Sou Shihie, sino también el anciano llamado Gulao que estaba a su lado. Su Chen luchó contra el anciano ayer y sabía que el valor de la fuerza del oponente no era bajo. Se puede observar que las personas que los asesinaron no deben ser simples. Este Sou Shihie es arrogante y dominante. No es sorprendente en absoluto que te asesinen. King Sue, ¿por qué me miras así? No creerás que maté a Sou Shihie, ¿verdad? Al ver que King Sue lo miraba sin comprender, Su Chen se quedó sin palabras. King Sue negó con la cabeza. No dudé de ti. Pero ayer tuviste un conflicto con Sou Shihie. Tenía miedo. Me temo que el padre de Sou Shihie sospechará de ti. El padre de Sou Shihie es el presidente de Aido and Technology. Si hay un malentendido las cosas se pondrán muy problemáticas. Además, Su Chen había vencido a Sou Shihie. Y no es luz. Solo con esto la otra parte no se rendirá fácilmente. Su Chen se encogió de hombros y continuó desayunando. No importa. Yo, Su Chen, no he hecho nada malo. Él tampoco lo tomó en serio. Con su estado actual, puede hacer frente a todos los problemas. Después del desayuno, puedes seguir descansando. No hay prisa para la conferencia de prensa. Su Chen le recordó especialmente a King Sue. King Sue asintió. Ella tiene mucho sueño ahora y necesita descansar bien. Compensa el sueño de anoche. ¿Qué tal si te mudas a Binu no? Uno. Su Chen miró a King Sue y dijo. No, estoy bien viviendo aquí. También está cerca de la empresa. Aunque algo pasó con Su Chen anoche. Pero King Sue también sabía que no había ninguna base emocional entre ellos. Su Chen dijo. Tu lugar es demasiado pequeño. Da la casualidad de que tengo dos casas en la comunidad de Donggu. Está más cerca de la empresa. Si eliges una casa, será mucho más cómodo vivir allí en el futuro. King Sue pensó por un momento y asintió con la cabeza. Después del desayuno, Su Chen condujo el Lamborghini Poisson de regreso a Binuan. No es sorprendente que el aplazamiento de la conferencia de prensa de Wassen Technology haya provocado muchas críticas en internet. ¿Se ha pospuesto la conferencia de prensa de Wassen Technology? ¿Qué carajo están haciendo? No esperes. Obviamente están exagerando. ¿No lo puede ver todo el mundo? Lo que es la inteligencia artificial avanzada es una tontería. Todos, por favor váyanse, no pierdan el tiempo. Después de que Su Chen regresó a Binuan, también prestó atención a las acaloradas discusiones en internet. Pero no le prestó mucha atención. Dejemos que los hechos hablen por sí mismos. De todos modos, la rueda de prensa comenzará por la noche. Sin nada que hacer, Su Chen llamó a Xiao Yutong al pasillo. Señor Su, ¿cuáles son sus órdenes? Ahora la identidad de Xiao Yutong es la del capitán de guardaespaldas aquí. Su fuerza estaba allí, y los otros guardaespaldas no se atrevieron a tener ninguna insatisfacción. Ve a jugar al tenis conmigo. Xiao Yutong asintió y encontró dos raquetas. Luego caminó hacia la cancha de tenis con su Chen. Tengo que decir que tener dinero es realmente bueno. Podrás hacer ejercicio y entretenerte en casa. Sin embargo, no mucho después, un Rolls Royce llegó al exterior de la mansión. El ama de llaves de la villa encontró a su Chen. Señor Su, el presidente de Aidon Technology está aquí. Él quiere verte. Su Chen continuó jugando y dijo a la ligera. No ver. El presidente de Aidon Technology se llama So Won Bin. Esta persona es el padre de So Shihie. So Shihie fue asesinado y murió anoche. Y Su Chen tuvo un conflicto con So Shihie. Entonces So Won Bin definitivamente conectará la muerte de So Shihie con Su Chen. Por lo tanto, el propósito de So Won Bin al venir aquí ya es obvio. Dino a Su Chen para interrogarlo. Pero Su Chen no hizo ese tipo de cosas en absoluto. Él no pudo hacer eso. Su, señor Su, ¿realmente está desaparecido? El ama de llaves tenía algunas dudas en su corazón. Después de todo, So Won Bin es una persona de gran estatus. Por supuesto, ella no sabía los rencores que había detrás de eso. No ver. Su Chen repitió. Sigue jugando. De acuerdo. La ama de llaves respondió y bajó a informar al guardaespaldas en la puerta. Pero pronto, sonó el teléfono celular de Su Chen. Señor Su, su teléfono celular está sonando. Xiao Yun Tong recordó. Su Chen dejó su raqueta y se hizo a un lado para contestar el teléfono. ¿Eres Su Chen? La voz de la otra parte era muy fría. Parecía que había un odio profundo. Por el tono de la otra parte, Su Chen ya había adivinado quién era. ¿Cómo? No te atreves a conocerme. Ni siquiera tienes el coraje de hablarme ahora. El tono de So Won Bin estaba lleno de ira. Su hijo murió. Él culpó a Su Chen por todo esto. Su Chen sonrió y dijo. No estoy familiarizado contigo, ¿por qué debería verte? Ya había adivinado que este sería el resultado. So Won Bin preguntó en voz alta por teléfono. Su Chen, será mejor que me lo digas honestamente. ¿La muerte de mi hijo está relacionada contigo? Su Chen fingió estar confundido. ¿Quién es tu hijo? So Won Bin rugió. So Shiji. Lo golpeaste ayer. Su Chen dijo. Cuando dijiste eso, lo recordé. Pero si no hay pruebas, te aconsejo que no digas tonterías. Yo, Su Chen, me comporto erguido y me siento erguido, ¿cómo puedo matar a alguien casualmente? En ese momento, So Won Bin estaba cegado por el odio. Por supuesto que no creyó lo que dijo Su Chen. Su Chen, deja de poner excusas. Sé que debiste ser tú. Su Chen resopló con frialdad. Si no puede presentar pruebas, puedo demandarlo por difamación. So Won Bin dijo. No seas demasiado arrogante. Tarde o temprano encontraré pruebas. De todos modos, este asunto aún no ha terminado. Fuera de la villa, los ojos de So Won Bin estaban rojos y sus puños estaban fuertemente apretados. Solo tenía un hijo, pero ahora lo mataron. Juró vengar a su hijo. Neuropatía. Su Chen maldijo y colgó el teléfono. Por cierto, el número de So Won Bin también fue bloqueado. Xiao Yutong preguntó cuando vio que la expresión de Su Chen no era la correcta. Señor Su, ¿es esta una llamada de acoso? No, es una llamada psicópata. Sigue jugando. Su Chen regresó al campo. Afuera de la villa, So Won Bin estaba tan enojado que Su Chen colgó el teléfono que casi escupió una bocanada de sangre de 82 años. Este Su Chen está buscando la muerte. So Won Bin estaba tan enojado que todo su cuerpo temblaba. En ese momento, había un anciano sentado a su lado. La cara del anciano estaba igualmente mal. Señor So, hasta donde sé, este Su Chen también es un guerrero. ¿Cómo vas a tratar con él? El anciano llamado señor Gu que estaba al lado de So Shihie ayer era su hermano menor. Ahora su hermano también está muerto. Por supuesto que quiere venganza. Sin embargo, la identidad de este Su Chen es inusual y también es un maestro, por lo que no es fácil tratar con él. En ese momento, la cordura de So Won Bin también se recuperó un poco. Después de dudar por un momento, dijo, según la información que he obtenido, este Su Chen también es el enemigo jurado de la familia Tan en la ciudad de Su Wei. Entonces, quiero unir fuerzas con la familia Tan. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Para vengar a su hijo más rápidamente, So Won Bin decidió unir fuerzas con la familia Tan. Tratemos juntos a Su Chen. El anciano que estaba al lado de So Won Bin frunció el ceño. Pero Tan Bowen de la familia Tan está muerto. La familia Tan de ahora ya no es la familia Tan de antes. So Won Bin sonrió y dijo. Aunque Tan Bowen está muerto, su hijo todavía está allí. La familia Tan se ha estado desarrollando en la ciudad de Su Wei durante mucho tiempo y todavía tiene una buena base. So Won Bin le dijo inmediatamente al conductor. Ve a la casa de Tan. Volvió a mirar la villa de Su Chen y dijo con frialdad. Hijo, no te preocupes, te vengaré. Este Su Chen no vivirá mucho tiempo. Luego el coche se alejó lentamente. Media hora después, So Won Bin llegó a la casa de la familia Tan. En la villa de la familia Tan, Tan Hiao simplemente pidió a los sirvientes que empacaran sus cosas. Planeaba abandonar la ciudad de Su Wei y viajar al extranjero para escapar. El padre Tan Bowen falleció. La cámara de comercio de Yuke también se disolvió. La vitalidad de la familia Tan resultó gravemente dañada. Tan Hiao tenía miedo de ser liquidado por su Chen, por lo que la estrategia 36 era la mejor. Si no puedes permitirte el lujo de ofender, puedes permitirte el lujo de esconderte. Sin embargo, él, Tan Hiao, regresará. Maestro Tan, el vuelo ha sido organizado. Un sirviente encontró a Tan Hiao y dijo. Ve a preparar el coche y ponte en marcha inmediatamente. Si no fuera por el funeral de su padre, se habría ido ayer. De acuerdo. En ese momento entró otro sirviente. El maestro Tan, So Won Bin, presidente de Aidon Technology, está aquí. Dijo que quería verte. Tan Hiao agitó la mano y dijo con impaciencia. No, no, no. ¿Cómo es posible que todavía tenga ganas de conocer gente ahora? Abandonar la ciudad de Subey es la máxima prioridad. Después de todo, nadie sabía si su Chen tomaría medidas contra él. En ese momento, el auto estaba listo y Tan Hiao salió rápidamente del pasillo. Al mirar su lujosa villa, Tan Hiao murmuró para sí mismo. Vuelvo enseguida. Para llegar al aeropuerto lo antes posible, Tan Hiao le dijo al conductor. Vámonos rápido. El conductor asintió y se alejó. Justo afuera de la puerta, So Won Bin vio a Tan Hiao en el auto. So Won Bin se paró frente a la puerta y detuvo el auto. Maestro Tan, ¿a dónde va? Tan Hiao no salió del auto, simplemente bajó la ventanilla y dijo. Señor So, tengo algo que hacer hoy y no puedo entretenerlo adecuadamente. Hablaré contigo más tarde. Tan Hiao no quería perder demasiado tiempo. Señor Tan, creo que estará muy interesado en lo que quiero hablarle hoy. ¿Por qué no tenemos una agradable charla? Tan Hiao dijo con impaciencia. Hablemos de ello más tarde. Estoy ocupado ahora. Habiendo ofendido a su Chen, ahora solo quiere escapar del país. So Won Bin parecía haber adivinado lo que Tan Hiao quería hacer y declaró el propósito de su viaje. Señor Tan, en realidad no tiene por qué irse. Ahora estoy pensando en formas de lidiar con su Chen. Me pregunto si estás interesado en unirte. Al escuchar el nombre de su Chen, el cuerpo de Tan Hiao tembló incontrolablemente. Porque los antecedentes de la otra parte son realmente aterradores. También sintió antes que no había nadie en la ciudad de su bella quien la familia Tan no pudiera manejar. Pero se demostró que estaba equivocado. Y eso está muy mal. Señor Zhou, será mejor que encuentre a alguien más que se encargue de este tipo de cosas. Tan Hiao negó con la cabeza violentamente. No quiero enojar más a su Chen. La última vez que su Chen le dio una lección en un cóctel, todavía tiene una sombra psicológica. A sus ojos, su Chen es un demonio. Aunque también quería venganza en su corazón. Pero está claro que todavía no es el momento. Señor Tan, ¿no quiere venganza? So Wonkbin recurrió a tácticas agresivas. Tan Hiao dijo. Ese su Chen es el presidente de la Cámara de Comercio de Hiusou. ¿Cómo puede ser tan fácil tratar con él? So Wonkbin continuó. Tengo una manera de lidiar con su Chen. Si unimos fuerzas, puedo garantizar que su Chen definitivamente morirá. Al ver a So Wonkbin actuando con tanta confianza, Tan Hiao dudó. Ahora que la familia Tan es débil, ninguno de los amigos de su padre es confiable. Si podemos unir fuerzas con So Wonkbin, tendremos algunas posibilidades de ganar. Por decir lo menos, no hay necesidad de huir al extranjero. Quiero saber, ¿cuál es el rencor entre tú y su Chen? Tan Hiao preguntó tentativamente. Mi hijo está muerto. Quiero vengarlo. El fuego de la venganza en los ojos de So Wonkbin se encendió nuevamente. En ese caso no hay problema. Tan Hiao pensó por un momento y finalmente aceptó. So Wonkbin dijo. Permítanme hacer una declaración primero. La vida de su Chen será mía cuando llegue el momento. Tan Hiao dijo. No importa, cuéntame tu plan. Mientras su Chen pueda ser eliminado, Tan Hiao no tendrá objeciones. Y también sospechaba que la muerte de su padre estaba relacionada con su Chen. Pero no tiene pruebas. Es mejor cambiar de lugar primero. So Wonkbin indicó que había mucha gente aquí. Tan Hiao asintió e invitó a So Wonkbin a la villa. Más tarde, So Wonkbin también reveló su plan. Los dos se llevaron bien desde el primer momento. Prepárese para tomar medidas contra su Chen. Al mediodía, Su Chen le pidió a Xiao Yutong que condujera. Señor Su, ¿a dónde va? Xiao Yutong condujo un Rolls Royce Cuyinan hasta la puerta de la villa principal. Su Chen planeaba visitar King Xue. No sé cómo descansa King Xue. Inmediatamente le asignó un asiento a Xiao Yutong. Con Xiao Yutong a su lado, Su Chen no trajo otros guardaespaldas. Pero no mucho después de dejar la villa, Xiao Yutong notó algo inusual. Señor Su, nos están siguiendo. Su Chen miró detrás del auto. Vi un coche negro que nos seguía por detrás. Supuso que probablemente era alguien enviado por So Wonkbin. No te preocupes por él todavía. Su Chen quería ver qué estaba haciendo la otra parte. Xiao Yutong asintió. Si la otra parte se atreve a acercarse a Su Chen, le hará pagar el precio. De esta manera, Su Chen llegó al estacionamiento de la comunidad donde estaba King Xue. El coche que le seguía también se estrelló. Señor Su, voy a arrestar a las personas que están en el auto. Después de detener el auto, Xiao Yutong sonrió y le dijo a Su Chen. Adelante. Su Chen estuvo de acuerdo. Xiao Yutong asintió, abrió la puerta del auto y salió del mismo. El coche negro estaba aparcado en un aparcamiento no muy lejano. Xiao Yutong estiró sus músculos y caminó directamente. Pronto, caminó hacia el asiento del conductor del auto negro. Xiao Yutong estaba a punto de abrir la puerta del coche. De repente, la puerta del coche se abrió. Una figura negra se movió rápidamente y atacó a Xiao Yutong. La reacción de Xiao Yutong fue igualmente rápida. Después de evitar el golpe del oponente, lanza un contraataque. Ambos eran muy hábiles y la lucha era inseparable. Su Chen se sentó en el auto y observó desde la distancia. No tomó ninguna medida. Lo que le sorprendió fue que la persona que lo seguía resultó ser una mujer. Parece muy delgado. Lo más importante es que su fuerza no es inferior a la de Xiao Yutong. La distancia era un poco grande, por lo que su Chen no vio el rostro de la mujer. Algo capaz. Cuanto más luchaba Xiao Yutong, más emocionado estaba. Porque hacía mucho tiempo que no se encontraba con un oponente tan igualado. Por favor dígaselo al señor Xu. Hay algo que quiero hablar con él. La mujer vestida de negro le dijo a Xiao Yutong en tono consultivo. Nos has estado siguiendo durante tanto tiempo y debes estar tramando algo nefasto. Si aún quieres acercarte al señor Xu, primero debes pasar mi nivel. Las habilidades con las piernas de Xiao Yutong eran muy buenas, lo que provocó que la mujer de negro retrocediera repetidamente. Pero es evidente que la otra parte ya no quiere tomar medidas. No, no tengo malas intenciones hacia el señor Xu. La mujer de negro continuó explicando. Xiao Yutong frunció el ceño. ¿Conoces al señor Xu? Detén tu cuerpo y no hagas más movimientos. La mujer de negro meneó la cabeza. No lo sé. Xiao Yutong se sintió engañado. Ni siquiera conoces al señor Xu, ¿cómo puedo confiar en ti para acercarte a él? Si eres sensato lo mejor es marcharte inmediatamente. Xiao Yutong advirtió. En ese momento, Xu Chen ya se había acercado. Está bien, regresa primero. Xu Chen le dijo a Xiao Yutong. También pudo notar que la mujer no parecía tener ninguna intención maliciosa al seguirla. En cuanto a cuál era el propósito, Xu Chen no lo sabía. Pero ella adivinó algo vagamente. Después de escuchar la orden de Xu Chen, Xiao Yutong se retiró al lado de Xu Chen. Finalmente, Xu Chen vio claramente el rostro de la mujer de negro. La otra parte tiene la piel muy clara y una cara balada delicada. Sigue siendo una gran belleza. ¿Acabas de decir que querías hablar conmigo? ¿De qué hablar? La mujer de negro miró a Xiao Yutong y luego dirigió su atención a Xu Chen. Solo quiero hablar contigo a solas. Xiao Yutong recordó. Señor Xu, esta mujer es una guerrera muy hábil. No le prometas. Si esta mujer aprovecha la oportunidad para atacar a Xu Chen, será problemático. Pero Xu Chen agitó la mano. Espérame en la puerta de la comunidad. No importa cuán poderoso sea el oponente, no puede ser su oponente. Desde que recibió el paquete de regalo de artes marciales junior otorgado por el sistema, la fuerza de Xu Chen ha mejorado aún más. Señor Xu, esto. Xiao Yutong todavía quería persuadirlo. No te preocupes por mí. Xu Chen interrumpió a Xiao Yutong. Xiao Yutong dudó por un momento, pero todavía se sentía incómodo. Señor Xu, lo esperaré cerca. No escucharé tu conversación. Dicho esto, se marchó solo. Si esa mujer se atreve a meterse, correrá de inmediato. Dime de qué quieres hablar conmigo. Xu Chen miró a la mujer de negro. Quiero cooperar contigo. La mujer de negro reveló su propósito. ¿Cooperar? Sí, es cooperación. La mujer de negro dijo. No le ocultaré nada al señor Xu. Maté a ese Sou Shihie. Si no hubiera herido al anciano que estaba al lado de Sou Shihie, señor Xu, no habría tenido una oportunidad tan buena. Después de todo, me hiciste un gran favor. Xu Chen dijo. Entonces, ¿eres un asesino? ¿Se puede inferir mucha información de la habilidad de la mujer de negro en este momento? Que así sea. La mujer de negro admitió y continuó. Ahora So Wonkvin sospecha que usted mató a su hijo y está pensando en formas de lidiar con usted. Señor Xu, debe tener cuidado. Xu Chen dijo sin palabras. Entonces tengo que agradecerte. Ahora So Wonkvin realmente sospechaba que Xu Chen había asesinado a su hijo. Así que vine a Binu no. Una esta mañana para interrogar a Xu Chen. Ahora bien, quizá ya estén conspirando contra él a sus espaldas. Y todo esto es gracias a la mujer de negro que tiene delante. La mujer de negro dijo. Tengo muchos rencores hacia la familia Sou. No quise causarle problemas, señor Xu. Además, venciste a Sou Shihie. Incluso si no lo mató, encontrará una oportunidad para vengarse de ti. Xu Chen parecía tranquilo. Y... La mujer de negro dijo con intención asesina en sus ojos. Quiero matar a So Wonkvin. Pero nunca encontré la oportunidad adecuada. Entonces, quiero cooperar contigo. Xu Chen sonrió. Me has creado tantos problemas, ¿por qué debería cooperar contigo? La mujer de negro dijo. Sé que el señor Xu es un maestro. Pero debes saber que es fácil esconderse de un arma expuesta, pero difícil protegerse de una oculta. Con el comportamiento de So Wonkvin, podría hacerle algo a la gente que te rodea. Cuando llegue el momento, ¿cómo debería responder, señor Xu? Xu Chen sonrió y dijo. Si eso es cierto, So Wonkvin morirá miserablemente. Además, fuiste tú quien mató a Sou Shihie. ¿No sería mejor si te arrestara y te enviara a la estación de policía? La mujer de negro negó con la cabeza. Incluso si eso sucede, So Wonkvin no te dejará ir. Además, no me importa contarle al señor su otro secreto. So Wonkvin ha unido fuerzas con Tangyao de la familia Tang. Gastaron 50 millones para encontrar a un asesino y se preparan para asesinarte. Xu Chen se quedó en silencio por un rato. So Wonkvin y Tangyao unieron fuerzas, algo que él no esperaba. Pero aún así, todavía no sentía miedo. A los ojos de Xu Chen, Tangyao era solo un payaso. No hay nada de qué preocuparse. En cuanto a encontrar a alguien para matar, eso es un poco complicado. La mujer de negro continuó. Mientras el señor Xu pueda crear una oportunidad para mí, también puedo cuidar de Tangyao. Si el señor Xu puede hacer esto por mí. Entonces piénsalo, le debo un favor al señor Xu. Xu Chen vaciló y preguntó. ¿Qué rencores tienes con la familia Zhou? La mujer de negro dijo. No puedo decirte la razón específica. En resumen, no tengo nada que ver con la familia Zhou. Al hablar de esto, la mirada asesina en el rostro de la mujer de negro se hizo más intensa. Y no se puede fingir ese tipo de odio. Xu Chen volvió a caer en profundos pensamientos. Para ser honesto, esta fue la primera vez que entró en contacto con un asesino. Quizás la mujer de negro que está frente a mí me sea útil en el futuro. No es malo hacer un amigo. Además, después de deshacerse de Song Wong Bin y Tangyao, ya no tenía preocupaciones. Por más que lo calculó, no perdió. Cuéntame tu plan. Al ver que Xu Chen estaba de acuerdo, la mujer de negro se llenó de alegría. Con la ayuda de Xu Chen, ella podría vengarse pronto. E inmediatamente, la mujer de negro también reveló su plan. Después de escuchar esto, Xu Chen sintió que el plan era bastante bueno. Y lo más importante es que no tiene que realizar ninguna acción. Entonces hagámoslo. La mujer de negro asintió. Señor Xu, le deseo una feliz cooperación. Si en el futuro surge alguna necesidad, simplemente denme órdenes. Mi estatus es un poco especial, así que regresaré primero. La mujer de negro no se detuvo mucho tiempo, se dio la vuelta y subió al coche. Aún no sé tu nombre. Señor Xu, de ahora en adelante llámeme Yunxuan. Después de que la mujer de negro terminó de hablar, se alejó en el auto. Cuando la mujer de negro se fue, Xiao Yutong, que no estaba lejos, finalmente relajó su vigilancia. Ella caminó rápidamente hacia Xu Chen. Señor Xu, ¿qué le dijo esa mujer? Siento que es mejor no creerle. Xiao Yutong recordó. No importa. Espérame aquí. Por supuesto, Xu Chen no le mencionaría a Xiao Yutong lo que acaba de pasar. Al fin y al cabo, cuanto menos gente sepa sobre ese tipo de cosas, mejor. Caminó solo hasta el ascensor para encontrar a King Xu. Al ver que Xu Chen no estaba dispuesto a decir nada, Xiao Yutong solo pudo sacudir la cabeza con impotencia. Subí al coche y me fui. No mucho después, Xu Chen también llegó a la puerta de la casa de King Xu en un automóvil eléctrico. Golpeó suavemente la puerta. ¡Oms! Después de descansar toda la mañana, King Xu ya se había levantado. Ella escuchó un golpe en la puerta y salió. A través del agujero de la puerta, King Xu vio el rostro familiar de Xu Chen. Una sonrisa apareció inmediatamente en su rostro. Xu Chen, ¿por qué estás aquí? Xu Chen dijo. Ven a verte. Por cierto, ¿ya almorzaste? Parece que el espíritu de King Xu se ha recuperado mucho. Pero ella todavía caminaba un poco antinaturalmente. No sé si es porque la lesión del pie aún no ha sanado o si es alguna otra razón. Estoy a punto de pedir comida para llevar. Xu Chen dijo. Déjame invitarte a comer. Hay un lugar para comer abajo. Tampoco es necesario ir demasiado lejos. También. Espera un momento, voy a cambiarme de ropa. A King Xu no le gustaba vestirse elegante antes. Después de cambiarse de ropa en la habitación, se maquilló. Ella ya era una mujer muy guapa, y después de arreglarse un poco, se volvió aún más hermosa. Xu Chen, ¿qué tal si me pongo esta falda? King Xu se puso una falda corta hasta la rodilla. En comparación con su habitual estilo de cuello blanco, digno y elegante, esta vez tenía una belleza un poco más intelectual. Xu Chen Zhang lo miró y sonrió. Es hermoso. La cara de King Xu se puso ligeramente roja. Nunca antes me había dado cuenta de que eres tan bueno elogiando a los demás. Estoy diciendo la verdad, dijo Xu Chen. Está bien, vamos a comer primero. King Xu tomó la mano de Xu Chen y salió por la puerta. Los dos vinieron al restaurante de abajo para cenar. Al pagar, Xu Chen también acumuló 100 puntos Xenao. Timbre. El anfitrión Xenao apunta más 99. Sistema, canje a la caja ciega. A Xu Chen ya le gusta eliminar las cajas ciegas del sistema. En otras palabras, le gustan las recompensas del sistema. El canje de la caja ciega fue exitoso. Apertura. Felicitaciones al anfitrión por adquirir el 77% de las acciones de Q1 Technology. Q1 Technology es la segunda empresa de juegos más grande de China. La capacidad de atraer dinero es extremadamente fuerte. Los ingresos solo en un trimestre ascienden a más de 30 mil millones. Es un gigante en la industria. Tiene que ser un sistema. Xu Chen estaba un poco emocionado. Después de salir del restaurante, Xu Chen le dijo a King Xue. Te llevaré a comprar algo de ropa. Hay un gran centro comercial justo enfrente de la comunidad. No, tengo bastante ropa. King Xue negó con la cabeza. De hecho, normalmente no le gusta mucho ir de compras. Como una mujer fuerte. Ella todavía se centra más en su carrera. Es una lástima que no tenga antecedentes y que su carrera no haya mejorado mucho en los últimos dos años desde su graduación. No importa. Xu Chen arrastró a King Xue hacia el centro comercial. King Xue no dijo nada. Pero aún así estaba muy feliz. Después de todo, fue la primera vez que sentí la dulzura del amor. Los dos llegaron al centro comercial y Xu Chen seleccionó personalmente varios conjuntos de ropa para King Xue. Ve y pruébalo. Xu Chen le dijo a King Xue con una sonrisa. King Xue asintió y entró al probador con la ropa. Cuando salí ya me había puesto una falda larga. Señorita, usted se ve muy hermosa. Esta falda también te sienta muy bien. Tu novio tiene muy buen gusto. Las empleadas de la tienda no dejaban de logiarme. King Xue probó varios conjuntos de ropa seguidos. Lo principal es que sea bella y quede bien con cualquier tipo de ropa. Empaca toda esta ropa. Xu Chen tampoco miró el precio. Está bien, señor. Las empleadas de la tienda tenían sonrisas en sus caras. La ropa en su tienda no es barata. Es raro encontrar a alguien tan generoso como Xu Chen. Xu Chen, solo compra dos juegos. King Xue recordó. Xu Chen sonrió y dijo. No importa, cómpralos todos. No le falta dinero, lo que le falta son puntos divinos. Después de decir eso saqué mi tarjeta bancaria y me dispuse a pagar. La empleada se puso rápidamente toda la ropa. Señor, usted gastó un total de 110 mil. Xu Chen pasó la tarjeta inmediatamente. Timbre. El anfitrión consume 110 mil. Puntos Xenao más 166. La suerte parece ser buena al mediodía. No, la caja ciega se puede volver a quitar. Sistema, deberías saber qué hacer, ¿verdad? Xu Chen le dijo al sistema en su corazón. El canje de la caja ciega fue exitoso. Apertura. Felicitaciones al anfitrión por adquirir el 81% de las acciones de Eiko Animation. WeGuan Animation es la empresa de producción de animación más grande de China. La valoración es de más de 20 mil millones. Tener una buena reputación en la industria de la animación. Al mismo tiempo, la compañía también ha producido varias obras de animación que han recibido buena respuesta. Xu Chen estaba de buen humor y llevó a King Xue a comprar dos pares de zapatos. Sin embargo, para el consumo posterior, los puntos Xenao obtenidos no son muchos. Aún tienes heridas en los pies. Primero te enviaré de regreso a descansar. Xu Chen ya no planeaba ir de compras. King Xue asintió. De esta manera, Xu Chen envió a King Xue de regreso a la comunidad. Temiendo que King Xue estuviera en peligro, Xu Chen llamó a dos guardaespaldas más. Que protejan a King Xue en secreto. Esta tarde no ocurrió nada importante. Pero es más bien la calma antes de la tormenta. Por la noche. El primo de Xu Chen, Shao Yang, no fue a entregar la comida. Desde que me enteré que la chica que me gustaba se iba a casar hace dos días. Su corazón estaba roto. Estos dos días los pasé bebiendo para ahogar mis penas. Pero beber para ahogar mis penas me hace aún más miserable. Mientras miraba la transmisión en vivo, Shao Yang siguió a una presentadora de la ciudad de Shubei. Aunque solo un pequeño presentador, no tiene muchos fanáticos. Pero la apariencia es pasable. Además de poder chatear fácilmente, Shao Yang recompensó a la otra parte con muchos regalos en su sala de transmisión en vivo. Aunque no tengas dinero, aún así tendrás que gastar dinero para visitar a una mujer hermosa. No, la presentadora tomó la iniciativa de invitarlo a salir. Shao Yang sintió que su suerte había llegado y felizmente aceptó. Después de ponerse un elegante traje, Shao Yang tomó un taxi hasta el lugar de reunión de buen humor. Xiao Tao Tao, ¿estás aquí? Shao Yang llamó primero para preguntar. Estoy aquí, hay mucha gente aquí. Estoy de pie junto a la fuente, y esa es la que está en azul. Después de escuchar lo que dijo la otra parte, Shao Yang encontró rápidamente a la presentadora femenina entre la multitud. Yo vi. Él parecía emocionado y corrió. Sin embargo, a medida que la distancia se acercaba, la sonrisa en el rostro de Shao Yang desapareció rápidamente. ¿Qué demonios? Lo que vi en la sala de transmisión en vivo fue obviamente una joven belleza. Pero la situación real ahora es que la otra parte tiene al menos 40 años. Incluso con mucho maquillaje, aún puedes ver las arrugas en las esquinas de los ojos. La boca de Shao Yang se torció. Maldita sea, son tan potentes todos los filtros de belleza hoy en día. Es una hermosa vista desde la distancia, pero de cerca te dan ganas de llamar a la policía. Ginebra, recupera tu dinero. Shao Yang estaba extremadamente deprimido y resistió el impulso de golpear a alguien. ¿Xiaoyangian, por qué no te vi? La voz de la presentadora provenía del teléfono móvil. Alabo a tu hermana. Shao Yang se sintió engañado y colgó el teléfono. Por cierto, el número de la otra parte también fue bloqueado. Después de hacer todo esto, simplemente date la vuelta y huye. La entrega de comida a domicilio sigue siendo muy rentable. Shao Yang suspiró suavemente. Al final, abandoné mi fantasía por completo. Ponte una túnica amarilla y monta un burro eléctrico de segunda mano para repartir comida. Pero antes de que se entregara el primer pedido, ocurrió un accidente al pasar por un callejón desierto. Un vehículo todoterreno negro estacionado en medio del callejón, bloqueando el paso. Mierda, ¿de quién es el coche? Esta es una gran parada. Shao Yang se quejó y rápidamente tocó la bocina varias veces. Pero en ese momento, la puerta del coche se abrió de repente. Dos hombres fuertes vestidos de traje caminaron hacia abajo. Uno de ellos sostenía un saco en la mano. La expresión de Shao Yang cambió y se dio cuenta de que algo andaba mal. Quise apresuradamente darme la vuelta y marcharme. Pero uno de los hombres grandes ya había marcado las llaves de su coche. ¿Qué es lo que quieres hacer? Shao Yang renunció a su auto eléctrico y quiso escapar. Pero un hombre grande lo agarró de la ropa y tiró con fuerza. Shao Yang se sentó en el suelo. Al ver las expresiones desagradables en los rostros de los dos hombres grandes, dio un paso atrás con miedo. ¿Qué es lo que quieres hacer? Shao Yang cuestionó. No opongas ninguna resistencia innecesaria, simplemente ven con nosotros. Uno de los hombres grandes miró a Shao Yang con una sonrisa. Esto hizo que Shao Yang se sintiera un poco asustado. No te conozco. Será mejor que dejes de hacer tonterías. Te lo digo, tengo hemorroides. Tan pronto como Shao Yang terminó de hablar, le pusieron un saco sobre la cabeza. Luego fue subido al coche por los dos hombres fuertes. El coche pronto desapareció en la noche. Shao Yang sintió pánico. Te lo advierto, el nombre de mi primo es Suchen, es muy rico. Será mejor que me dejes ir ahora. Shao Yang estaba envuelto en un saco y sus ojos estaban oscuros. No tenía idea de dónde lo llevaban las personas en el auto. Solo asegúrate de no cortarle la cintura. El nombre de tu primo es Suchen, ¿verdad? Así es, eres tú el que debe ser atrapado. Shao Yang estaba aún más asustado y dijo con ansiedad. ¿Será posible que mi primo te haya ofendido? Uno de los grandes hombres dijo. Eres bastante inteligente. Shao Yang parecía presa del pánico. La persona que te ofendió es mi primo. ¿Qué tiene que ver conmigo, Shao Yang? No digas tonterías. Simplemente quédate callado. El hombre grande pensó que Shao Yang era demasiado ruidoso y dijo en tono de advertencia. Vamos, Suoluo, primero te cortaré la lengua. Shao Yang estaba tan asustado que no se atrevió a decir nada más. Cuando le retiraron el saco, lo llevaron a un edificio abandonado. Las luces del edificio son muy tenues. Parece que todavía está en el sótano. Además de los dos hombres grandes de ahora, hay otras tres personas en el sótano. En ese momento, estaba mirando a Shao Yang con fiereza. Uno de ellos vestía un chaleco blanco y tenía una cicatriz en el brazo. Parece que él es el líder de esta gente. Bien hecho. El líder asintió con satisfacción y sacó su teléfono móvil. Encuentra un número y llámalo. Era el número de teléfono móvil de Suchen al que llamó. Ahora el primo de Suchen está en sus manos y no tienen miedo de no poder controlar a Suchen. En ese momento, Suchen, quien recibió la llamada, estaba sentado en el vestíbulo del VIN 1. 1. El teléfono sonó, pero no contestó inmediatamente. Pero en lugar de eso, esperó aproximadamente medio minuto. ¿Eres Suchen? Después de presionar el botón de respuesta, una voz ronca salió del teléfono. ¿Qué pasa? La otra parte se burló y dijo, tu primo está en nuestras manos. Si quieres salvar a tu primo, prepara un rescate de 50 millones y envíalo al lugar que yo te indique. Recuerda, ni siquiera pienses en llamar a la policía. Aún así, hay que entregar el rescate de 50 millones en persona. De lo contrario, no nos culpen por rechazar la votación. Suchen preguntó con calma. ¿Cuál primo? La otra parte quedó atónita y dijo en voz alta. Ese es Sao Yang. Suchen dijo. Oh, entonces será mejor que votes. Punto punto punto. La voz en el teléfono se quedó en silencio por un rato y dijo enojada. Suchen, sé que tienes mucho estatus en la ciudad de Shubei. Pero no cuestiones mi resultado final. ¿Lo creas o no, voy a golpear a tu primo ahora mismo? Suchen dijo con indiferencia. Como sea. Por cierto, recuerda darme una buena paliza también. Ese tipo no me ha devuelto el dinero que me prestó. Si no pasa nada, hagámoslo por ahora. Después de decir eso, Suchen colgó el teléfono directamente. En el sótano. La boca del protagonista se torció varias veces al ver que la llamada estaba colgada. ¿Qué demonios? Cuando su primo fue secuestrado, Suchen decidió no salvarlo. Para Suchen, 50 millones es mucho. No mucho en absoluto. En otras palabras, Suchen ya conocía cierta información privilegiada de antemano. Sepa que su propósito no es pedir rescate. Pero quitarle la vida a Suchen. Odioso. El líder apretó los dientes y caminó hacia Sao Yang. Muchacho, tu primo ni siquiera conseguirá 50 millones. Entonces no nos culpes por ser crueles. Sao Yang se puso pálido. Si solo lo haces por dinero, entonces se lo diré personalmente a mi primo. Él no lo dejará en paz. Sao Yang no quería morir aquí. Está bien, deja que tu primo salga con el dinero para rescatarte. Apresúrate. El líder marcó nuevamente el número de teléfono móvil de Suchen y luego puso el teléfono en la mano de Sao Yang. Las manos de Sao Yang temblaban un poco. Esperando que Suchen conteste el teléfono. Pero el llamado nunca fue respondido. ¿Cómo es eso? De verdad mi primo no se preocupa por mí. Sao Yang estaba muy asustado. Por ahora, solo Suchen puede salvarlo. Si Suchen no aceptaba pagar el rescate, estas personas realmente lo matarían. Maldita sea. El protagonista volvió a maldecir. Le arrebató el teléfono móvil de la mano a Sao Yang. También quiero intentar llamar a Suchen. Pero después de llamar varias veces seguidas, Suchen no respondió. Sao Yang dijo con voz temblorosa. Como puedes ver, es mi primo quien no responde el teléfono. ¿Qué tal si te doy todo el dinero que tengo conmigo y me jazir? El protagonista parecía sombrío y no habló. En ese momento, uno de los hombres grandes se acercó y le susurró al líder. Hermano, ¿podría ser que tengamos el objetivo equivocado? A ese Suchen realmente no le importa la vida o la muerte de su primo. El protagonista pensó pensativamente y sintió que esta era una gran posibilidad. Pero ahora han alertado a Suchen. Si quieres cambiar otro objetivo, obviamente no es fácil empezar. Hermano, algo anda mal. Siento que Suchen está ganando tiempo. En ese momento, algunas personas también expresaron sus preocupaciones. El líder asintió, sintiendo que eso era más probable. Con la habilidad de Suchen en la ciudad de Zubei, es posible que pueda encontrar este lugar pronto. Sal de aquí primero. Si ese Suchen realmente se atreve a actuar imprudentemente, entonces mataremos a su primo. Toma a este tipo y retírate. Obviamente no es apropiado permanecer aquí por más tiempo. Solo podemos cambiar de lugar. El líder caminó primero hacia las escaleras. Dos de ellos volvieron a ponerle sacos a Sao Yang. Hermano, hazlo bien. Todavía tengo 20 millones en mi tarjeta bancaria. Te daré todo el dinero, por favor déjame ir. Sao Yang suplicó. Nunca pensó que un día le ocurriría un secuestro. ¿Solo 20 millones? ¿A quién estás menospreciando? Entrégaselo primero. Uno de ellos buscó en el bolsillo del pantalón de Sao Yang y encontró una billetera. Colócalo fácilmente en tu bolsillo. Muchacho, si tu primo no viene con el rescate, entonces estás muerto esta noche. En ese momento, Sao Yang no tenía otra opción. Solo podía rezar para que su Chen viniera a salvarlo. Los cinco no se quedaron mucho tiempo y abandonaron el sótano. Sin embargo, antes de que pudieran salir del edificio abandonado, ocurrió algo extraño. No hay luces en el edificio abandonado. De repente, una sombra negra pasó rápidamente. ¡Oms! Las cinco personas fruncieron el seño y se volvieron más vigilantes. Sin embargo, su reacción fue todavía medio segundo demasiado lenta. Cuando una luz fría brilló, el olor de sangre se extendió instantáneamente. Los dos hombres que controlaban a Sao Yang se cubrieron el cuello y cayeron al suelo con dolor. Puedes ver vagamente la sangre brotando de entre tus dedos. ¡Cuidadoso! Las expresiones de las tres personas restantes cambiaron drásticamente y se reunieron. Miró solemnemente la figura que apareció no muy lejos. En ese momento, Yunxuan sostenía una daga ensangrentada en su mano. Con ojos fríos, miró a las tres personas restantes. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a meterte en tus propios asuntos? El protagonista frunció el seño profundamente. Yunxuan no dijo nada y le quitó el saco de la cabeza a Sao Yang. Sao Yang se emocionó de inmediato cuando supo que alguien vendría a salvarlo. Y también descubrió que la otra parte era en realidad una hermosa mujer. Hermana, mi prima te pidió que vinieras. Sao Yang parecía haber visto una pajita que le había salvado la vida y estaba muy feliz. Pero cuando vio a los dos hombres tendidos en un charco de sangre a sus pies, sus piernas se debilitaron y casi se caí. Esta fue la primera vez que vio una escena tan sangrienta. Aunque esta mujer es hermosa, su ataque es un poco demasiado cruel. Yunxuan ignoró a Sao Yang y les dijo a la tres personas restantes. Si no quieres morir, haz lo que te digo. Las tres personas se miraron entre sí, obviamente no queriendo rendirse. Ir juntos. Las tres personas corrieron hacia Yunxuan. Aunque tienen ventajas físicas y numéricas. Pero frente a la fuerza absoluta, estas ventajas son inútiles. Otra luz fría brilló. Dos personas más cayeron al suelo. En el campo quedó solamente el líder. Yunxuan era una asesina fría, y fácilmente mató a las cuatro personas sin ningún cambio en su expresión. El protagonista finalmente entró en pánico. Él no quiere morir todavía. Se dio la vuelta y salió corriendo del edificio abandonado. Pero ¿cómo pudo Yunxuan dejarlo ir? Yunxuan corrió muy rápido y alcanzó al líder en un instante. Si no quieres morir es mejor no moverte. El hombre encabezado por Yunxuan tropezó y cayó al suelo. Un pie pisó directamente el pecho del oponente. No, no me mates. El protagonista decidió pedir misericordia. Sabía que no podía vencer al oponente. Llama a Zorongbin inmediatamente. Simplemente diga que Zuchen aceptó pagar el rescate para rescatar a la gente. Apresúrate. Yunxuan agitó la en su mano. Tú, ¿cómo sabes eso? El rostro del líder cambió nuevamente. Su misión es secuestrar a Saoyang y luego pedirle a Zuchen que salga con el rescate para rescatar a la gente. En cuanto al lugar donde pagar el rescate, el asesino ya fue emboscado. Mientras Zuchen se atreve a ir allí, definitivamente morirá. Pero no podía entender por qué la mujer frente a él sabía tanto. Eso no es algo que deberías saber. Solo tienes que hacer lo que yo digo. Yunxuan parecía frío. La razón por la que ella sabía esto era porque el asesino que Zorongbin estaba buscando era ella. Desafortunadamente, Zorongbin no sabía que la persona a la que pagó para que matara era él mismo. Yunxuan ha estado monitoreando a Zorongbin durante mucho tiempo. Ella estaba esperando una oportunidad. Sin embargo, Zorongbin también tiene expertos a su alrededor y no está completamente segura de deshacerse de él. Por eso decidió cooperar con Zuchen. Después de todo, Zorongbin es su oponente común. Si todo va bien, la persona que morirá esta noche será Zorongbin. Por supuesto, también está Tanjiao. Está bien, le enviaré un mensaje al señor Zorongbin ahora mismo. Pero tienes que prometerme que me dejarás ir. El protagonista sacó su teléfono móvil del bolsillo del pantalón. Yunxuan dijo con frialdad. No estás calificado para negociar conmigo. Además, te aconsejo que no seas listo. De lo contrario, morirás miserablemente. El hombre asintió y comenzó a editar el mensaje de texto con cautela. Por otro lado, Zorongbin no pudo evitar vomitar. En la villa de la familia Tan, Zorongbin y Tanjiao estaban sentados en el salón probando vino tinto. Tanjiao no pudo esperar más, miró a Zorongbin y preguntó. ¿Crees que nuestro plan tendrá éxito? Zorongbin dijo con confianza. No te preocupes, tendrá éxito. Secuestraron a Zorongbin, aparentemente para pedir rescate, pero su verdadero propósito era matar a Zuchen. Tanjiao dijo. Pero tengo el presentimiento de que Zuchen podrían no salir. Zorongbin sonrió y dijo. Este Zuchen es muy hábil. Pero estas personas tienden a ser muy arrogantes. Solo mira, él saldrá. El asesino por el que pagué mucho dinero para contratarlo esta vez se apodan Ligtauk. Rara vez falla en sus misiones. Zuchen está muerto. Después de gastar tanto esfuerzo, Zorongbin seguramente quería vengar a su hijo. Al escuchar lo que dijo Zorongbin, Tanjiao también se rió con orgullo. Un pensamiento vicioso salió de su mente. Señor Zou, si es posible, puede torturar a Zuchen primero. Matarlo de una vez sería demasiado fácil para él. Al pensar en ser humillado por Zuchen en el cóctel, Tanjiao se puso furioso. Zorongbin negó con la cabeza. Para evitar accidentes, es mejor deshacerse de él directamente. Zorongbin es una persona cautelosa. Y también conocía la fuerza de Zuchen. Si Zuchen escapara, sería más una pérdida que una ganancia. Entonces lo mejor es matar a Zuchen directamente. Mientras ambos hablaban, Zorongbin recibió un mensaje de texto en su teléfono celular. Señor Zou, todo va bien. Zuchen prometió pagar el rescate. Después de leer la información, Zorongbin estaba muy feliz. Muy bien, la muerte de Zuchen se acerca. Los ojos de Zorongbin estaban llenos de intenciones asesinas. Luego encontró un número y envió un mensaje de texto. Sigue el plan. El mensaje de texto se envió con éxito y Zorongbin también se burló. ¿Cómo estás? Tanjiao, que estaba en el lado opuesto, preguntó con curiosidad. Muy suave. Zorongbin continuó bebiendo felizmente. Muy bien. Tanjiao estaba igualmente emocionado. Mientras se ocupen de Zuchen, podrá continuar en la ciudad de Zubey. Señor Zou, tomemos una copa. Ambos tenían sonrisas en sus caras. Así, sin más, pasó media hora. El teléfono de Zorongbin vibró y recibió un mensaje. Con esa mirada, se descubrió que Nigitau había tenido éxito. Señor Zou, Zuchen tiene mucha suerte. Lo lastimé gravemente, pero aún está vivo. Zorongbin estaba muy contento y respondió. No mates a Zuchen todavía. Llévelo a un lugar seguro. Lo voy a torturar lentamente. Nigitau, el guardaespaldas de Zuchen ha llamado a la policía. La policía llegará pronto. El riesgo de llevarse a Zuchen es muy alto. En una situación como esta hay que pagar más. Zorongbin no pensó mucho en ello. Entonces agregaré otros 30 millones. Como dijo Tanjiao, sería demasiado fácil matar a Zuchen directamente. Hacer un trato. Nombra una ubicación. Zorongbin dudó por un momento, sintiendo que estaba más seguro en los suburbios. E inmediatamente reporté una ubicación. Luego se puso de pie emocionado. Zuchen, Zuchen, incluso tú quieres pelear conmigo. Aún está un poco tierno después de todo. Tanjiao también se puso de pie y preguntó. ¿Qué tal? ¿Tuvo éxito Nigitauk? Zorongbin asintió. Tuvo éxito, pero Zuchen aún no está muerto. Vamos, vamos a echar un vistazo. Tanjiao también estaba muy emocionado. Zuchen me dio una lección muy mala la última vez. Jaja, esta vez es mi turno de darle una lección. Los dos tomaron a sus guardaespaldas y partieron emocionados en el coche. Después de todo, estaban haciendo cosas turbias, así que ninguno de los dos trajo demasiados guardaespaldas. Cuanto menos sepa la gente sobre esto, mejor. Más de media hora después, llegaron a un hotel abandonado. Zorongbin envió otro mensaje a Nigitauk. Se confirma que Nigitauk está en el hotel abandonado. Esto es todo. Zorongbin le pidió a un guardaespaldas que caminara delante. Varias personas entraron al hotel abandonado por el camino. Hace tiempo que no pasa nadie por aquí y está cubierto de malas hierbas. Cuando entraron por la puerta del hotel abandonado, pronto vieron una figura. ¿Eres Nigitauk? Zorongbin preguntó emocionado. Jungzuan se dio la vuelta y miró a Zorongbin con un rostro inexpresivo. Sí, lo soy. Zorongbin no esperaba que la otra parte fuera en realidad de una mujer. Pero como podía herir gravemente a Suchen, debía ser un maestro. En realidad el dinero no fue desperdiciado. ¿Qué pasa con Suchen? Tanjiao no podía esperar para preguntar. Quería ver qué tan gravemente herido estaba Suchen. Tan pronto como terminó de hablar, Suchen salió de detrás de algunas personas. ¿Me estás buscando? Zorongbin y otros se dieron la vuelta al mismo tiempo. Cuando vio que Suchen estaba sano y salvo, su expresión cambió de repente. ¿Qué pasó? ¿No fuiste gravemente herido por Nigitauk? Zorongbin frunció el seño con fuerza. Suchen simplemente sonrió y no dijo nada. El anciano que estaba al lado de Zorongbin era más inteligente y lo descubrió de inmediato. Señor Zhou, nos engañaron. Sal de aquí primero. Al ver a Suchen, el anciano sintió ira en sus ojos. Su hermano menor era responsable de la seguridad de Zhou Shihie, pero también fue asesinado anoche. Sintió que la muerte de su hermano también fue causada por Suchen. Aunque quería vengar a su hermano, en esta situación, era obvio que había quedado atrapado. Él todavía estaba despierto y no estaba cegado por el odio. Nigitauk claramente envió un mensaje diciendo que Suchen resultaría gravemente herido. Sin embargo, el hecho es que a Suchen no le pasó nada. Se puede decir con el trasero que Nigitauk y Suchen han unido fuerzas. Si no sales de aquí pronto, hay muchas posibilidades de que no vean el sol mañana. Odioso. Retírate rápidamente. Zhou Hongbin también se dio cuenta de que algo andaba mal y su rostro se volvió extremadamente feo. En el camino hacia aquí, ya había pensado en cómo torturar a Suchen. Pero nunca esperó que el asesino a sueldo fuera tan poco confiable. No estaba seguro de si Suchen todavía tenía ayuda. Entonces lo más importante es salir de aquí primero. Rápido, rápido. Al ver a Suchen, el rostro de Tanjiao se puso pálido. A sus ojos, Suchen es sin duda el diablo. En ese momento, incluso el asesino contratado por Zhou Hongbin lo traicionó. Eso sigue siendo una broma. 36 estrategias. Caminar es la mejor estrategia. ¿Aún puedes irte? Una sonrisa burlona apareció en los ojos de Suchen. Detenerse en la puerta. Tanjiao y Zhou Hongbin contrataron asesinos para lidiar con él. En este caso, hagamos un final por esta noche. Ir juntos. Zhou Hongbin se escondió detrás del anciano y gritó fuerte. Siguiendo la orden de Zhou Hongbin, el anciano y varios guardaespaldas corrieron hacia Suchen. Suchen no se apresuró a actuar, sino que dio unos pasos atrás. Quería ver la fuerza de Nigtauk. En ese momento, Nigtauk también llegó corriendo. Sostenía una daga afilada en su mano y sus ojos no mostraban emoción alguna. Su velocidad también es sorprendentemente rápida. Los dos guardaespaldas reaccionaron con demasiada lentitud y fueron inmediatamente golpeados en el cuello. Suchen, vete al infierno. El anciano traído por Zhou Hongbin tenía una cara enojada y quería aprovechar la oportunidad para matar a Suchen. Pero la daga de Nigtauk ha llegado. Una luz fría brilló. El anciano frunció el seño y rápidamente retiró la mano. Al mismo tiempo, rápidamente dio un paso atrás. Si no hubiera reaccionado rápidamente, se habría roto una mano. Chotacabras. Me quitaste tanto dinero y ahora me estás traicionando. Cuando regrese no te dejaré ir. Zhou Hongbin estaba extremadamente enojado. Me siento como si me hubieran engañado. Nigtauk resopló con frialdad. Entonces tienes que tener una oportunidad de regresar. De todos modos, estás muerto esta noche. Zhou Hongbin apretó los dientes y dijo. Mata a esta mujer primero. Los guardaespaldas restantes asintieron y rodearon a Nigtauk. Se desata un tumulto. En ese momento, Tangyao ya estaba asustado. Encogiéndose y escondiéndose en la esquina. Temblando. Al ver que Nigtauk no le prestaba atención, inmediatamente corrió hacia las profundidades del hotel abandonado. Es demasiado grande aquí, simplemente encuentra un lugar para esconderte. Quizás todavía haya una posibilidad de sobrevivir. Sin embargo, Tangyao no corrió demasiado lejos. Una figura estaba parada frente a él. Era Suchen. Suchen no tenía mucha expresión en su rostro y miraba a Tangyao con frialdad. Suchen. Las piernas de Tangyao se debilitaron y cayó de rodillas. Suchen, déjame ir. La frente de Tangyao estaba cubierta de densas gotas de sudor. Invitar a un asesino a matarte no tiene nada que ver conmigo. Todo esto lo hizo solo Zhou Hongbin. Los rencores tienen sus propios orígenes y las deudas tienen sus dueños. Será mejor que vayas a Zhou Hongbin para saldar la cuenta. Tangyao solo quería dejar de lado su relación con Zhou Hongbin. Ahora hasta se arrepiente de sus intestinos. Si lo hubiera sabido antes, no habría escuchado las mentiras de Zhou Hongbin. Si el plan falla, lo más probable es que mueran aquí. Suchen negó con la cabeza. No es un niño de tres años, por lo que, por supuesto, no creer a las mentiras de Tangyao. Tangyao, ya te dejé ir. No esperaba que te atrevieras a ofenderme. El cuerpo de Tangyao tembló aún más violentamente. Se dio una fuerte bofetada en la cara. Suchen, por favor déjame ir. Puedo darte mucho dinero, solo te pido que me perdones la vida. El padre de Tangyao murió y alheredó la mayoría de los activos. Lo único que se puede conseguir es dinero. Pero, obviamente, a Suchen no le falta dinero. Al ver que Suchen no habló, Tangyao volvió a hablar. O podría ser tu perro. Me pides que vaya al este, pero nunca iré al oeste. Tangyao ha dejado de lado toda su postura. En comparación con la supervivencia, la dignidad es lo menos necesario. Suchen miró al asustado Tangyao y dijo con frialdad. No pierdas el tiempo. Ahora te daré dos opciones. El primero muere. Tangyao tragó saliva y dijo con ansiedad. Yo, yo elijo el segundo. No importaba lo que Suchen le pidiera que hiciera, él aceptaba. Mientras puedas sobrevivir, no importa lo que hagas. Disculpe. La segunda opción es morir. Suchen dijo a la ligera. La esquina de la boca de Tangyao se torció un par de veces y cayó al suelo. Sus ojos estaban llenos de desesperación. Efectivamente, Suchen no tenía la intención de dejarlo ir. Pero Suchen no tomó medidas de inmediato. Él miró hacia otro lado y miró hacia la puerta. En ese momento, Nigtau ya se había ocupado de los guardaespaldas. Solo el anciano y Soongbin quedaron en el campo. Soongbin es una persona común y corriente y no puede ayudar en este momento. Yo solo podía quedarme de pie y observar ansiosamente. No podía hacer nada más que orar. Nigtau y el anciano son bastante poderosos. Los dos pasaron treinta o cuarenta movimientos, sin ganar ni perder. Pero Suchen podía decir que el anciano era un poco más fuerte que Nigtau. Sin embargo, Suchen no tenía prisa por actuar. Efectivamente, después de jugar durante cuatro o cinco minutos. El anciano expuso deliberadamente un defecto. Nigtau estaba tan ansioso por ganar que no lo vio. En un instante, el anciano aprovechó la fugaz oportunidad. Una bofetada golpeó a Nigtau en el hombro. Nigtau tenía un aspecto feo y retrocedió siete u ocho pasos, apenas capaz de mantenerse quieto. Aprovecha su enfermedad y matala. El anciano tenía experiencia y corrió hacia Nigtau. Mientras se pueda lidiar con el halcón nocturno. Entonces tendría la oportunidad de irse de aquí. En cuanto a vengar a su hermano, no se atrevía a pensar en ello ahora. Luchar contra Nigtau ya había consumido gran parte de su energía. Si vuelve a pelear con Suchen, definitivamente sufrirá una pérdida. Así que es mejor salvar mi vida primero. Sus ataques se volvieron cada vez más feroces, haciendo que Nigtau no pudiera resistirse. Retrocediendo continuamente. Vete al diablo. El anciano acorraló a Nigtau y éste no tuvo forma de retirarse. Fue entonces cuando el anciano estaba a punto de darle el golpe final a Nigtau. De repente, se escuchó un sonido de viento que venía desde atrás. No es bueno. El anciano sabía que Suchen había tomado medidas y frunció el ceño. Todavía quiero evitarlo. Pero en ese momento, un ladrillo ya le había golpeado con fuerza en la nuca. El anciano solo se sintió mareado. Todavía quiero recuperar el aliento. Pero Nigtau no le dio una oportunidad. Una luz fría destelló. La daga en la mano de Nigtau que atravesó el cuello del anciano. El anciano cayó al suelo con dolor y luchó varias veces. Así que odiaba el noroeste. Después de deshacerse del anciano, Nigtau que exhaló un largo suspiro de alivio y miró a Suchen. Vi a Suchen todavía de pie en la distancia. Gracias al ladrillo que Suchen arrojó hace un momento, el anciano resultó gravemente herido. De lo contrario, no sería rival para el anciano. ¿Qué, qué? El rostro de Sohongbin estaba pálido. Todos los guardaespaldas que trajo están muertos, y ahora incluso el anciano está muerto. Esto significa que nadie puede salvarlo. ¿De verdad vas a morir aquí esta noche? Sohongbin no estaba dispuesto a rendirse. Especialmente cuando vio la mirada indiferente de Suchen, estaba tan enojado que temblaba por todas partes. Pensé que podía vengar a mi hijo. Pero después de todos los cálculos, todavía me faltaba un paso. Nigtau, ¿cuánto te dio Suchen? Te daré el doble. Sohongbin también quería sobornar a Nigtau. Nigtau se burló y negó con la cabeza. No importa cuánto dinero me des, será inútil. Sohongbin, estás muerto esta noche. Sohongbin continuó. ¿No te conviertes en asesino solo por dinero? Siempre que puedas detener a Suchen y dejarme salir de aquí sano y salvo, puedo darte la mitad de mis bienes. Intentó convencer a Nigtau. Pero Nigtau todavía negó con la cabeza. En ese momento, Sohongbin estaba completamente desesperado. Al girarse para mirar a Suchen, sus ojos estaban llenos de llamas de odio. Suchen, realmente no esperaba eso. Seré derrotado por ti esta noche. Lo odio tanto. No pude vengar a mi hijo. Nigtau dijo. Sohongbin, estás equivocado otra vez. La persona que mató a su hijo no fue el señor Su, sino yo. La expresión de Sohongbin cambió. ¿Qué dijiste? Nigtau repitió. Maté a tu hijo Sohishie. Sohongbin preguntó. ¿No es esto una instigación de Suchen? Nadie lo ordenó. ¿Por qué tengo un odio jurado contra ti? No había ninguna expresión en el rostro de Nigtau. Tú, ¿quién eres tú? Sohongbin finalmente se dio cuenta de que este Nigtau no era solo un asesino. Mi verdadero nombre es Jungxuan. Hace seis años, mis padres murieron en un accidente automovilístico. El perpetrador es su hijo Sohishie. Es una lástima que tu familia Sohishie sea tan poderosa que Sohishie haya escapado al castigo de la ley. Estoy en este camino hoy gracias a tu bendición. Cuanto más hablaba Nigtau, más emocionado estaba. Incluso sus ojos se pusieron rojos. Ella ha estado esperando este día por mucho tiempo. Sohongbin entrecerró los ojos ligeramente y miró a Nigtau con seriedad. Siempre había estado en contacto con Nigtau a través de internet y nunca lo habían conocido en persona. No es de extrañar que sintiera una sensación de déjabu cuando vi Nigtau por primera vez. Ahora lo entendió. Debemos habernos conocido hace seis años. Resulta que quieres vengar a tus padres. Sohongbin apretó los puños con fuerza, de muy mala gana. Contratar a un asesino en realidad contrató a su propio enemigo. Qué mala suerte. Debería haberme deshecho de ti hace seis años. Los ojos de Sohongbin estaban inyectados en sangre. Nigtau dijo. Quizás a tus ojos en ese momento, yo era solo una hormiga. Ella sostuvo la daga y se acercó a Sohongbin paso a paso. Suchen no habló y salió de la puerta del hotel abandonado en silencio. Deje los asuntos profesionales en manos de profesionales. Es como matar a alguien. Como asesino, Nigtau que es un profesional. No mucho después, se oyeron dos gritos desde el interior. Sohongbin y Tanjiao estaban desconectados. Nigtau primero revisó todos los cadáveres que había dentro. Es realmente imposible morir. Señor Su. Te debo un favor. Siempre puedes decirme si necesitas algo en el futuro. Nigtau se sintió muy agradecido. Sin Suchen, sería difícil para ella vengarse. Suchen dijo. Está bien, lo escribiré. Sohongbin y Tanjiao están muertos, lo que equivale a dos problemas menos. Nigtau que sintió. Señor Su, regrese primero. Sohongbin y Tanjiao son dos personas distinguidas. Ahora que están muertos, me temo que la policía los encontrará. Pero no te preocupes, yo me encargaré del resto. Suchen no dijo nada más y abandonó el hotel abandonado. Nigtau se quedó para ocuparse de los cadáveres. Suchen regresó a Bin Uno. Uno. Tan pronto como entró al salón, vio a Sao Yang que estaba en shock. ¿Estás bien? Suchen se sentó frente a Sao Yang y preguntó. Primo, realmente pensé que no te importaba ahora mismo. Sao Yang lloró. Hombre adulto, ¿por qué lloras? Suchen se quedó sin palabras. Sao Yang se secó las lágrimas y dijo. Da mucho miedo. Afortunadamente, primo, tu gente llegó a tiempo. De lo contrario, tal vez no podría regresar. Sao Yang temblaba un poco cuando pensó en ser secuestrado. Suchen dijo. El asunto está resuelto. Ahora está todo bien. Si alguien te pregunta sobre esta noche, no digas nada. Sao Yang asintió. Por cierto, prima, ¿dónde está la hermana que me salvó? Quiero agradecerle como es debido. Suchen tomó un sorbo de agua y dijo. Esa es mi amiga, pero ya se ha ido. Sao Yang se sintió un poco arrepentido. Eso es todo. Aunque Nigitau que es violenta, es innegable que es una belleza poco común. Mirando hacia atrás ahora, Sao Yang siente que está enamorado nuevamente. Prima, recuerda decírmelo la próxima vez que venga a la ciudad de Shubei. Suchen preguntó. ¿Qué quieres hacer? Sao Yang sonrió misteriosamente y no dio explicaciones. Primo, será mejor que me quede aquí esta noche. Después de todo, es demasiado peligroso afuera. Suchen agitó la mano. Lo que quieras. El otro lado. También ha comenzado la conferencia sobre inteligencia artificial de Wassen Technology. Aunque King Sue se torció el pie, aún así vino a organizarlo en persona. Numerosos periodistas acudieron a la rueda de prensa. También habrá una transmisión simultánea en vivo online. Tan pronto como comenzó la transmisión en vivo, muchos espectadores acudieron a la sala de transmisión en vivo. El 99% de esos comentarios eran insultos. ¿Cómo se atreven a transmitirlo en vivo? La rueda de prensa que debía celebrarse por la mañana fue pospuesta a la tarde. Tengo curiosidad por ver qué tipo de productos de inteligencia artificial pueden crear. No es más que publicidad, y se revelará pronto. Si tienes capital, también puedes especular. Da dinero y no está mal. Sin embargo, el personal de Wassen Technology ignoró esas voces interrogativas. Mientras comienza la conferencia de prensa, King Sue también apareció. Todas las cámaras en la escena estaban enfocadas en King Sue. King Sue primero se presentó y luego presentó muchos datos sobre productos de inteligencia artificial. Ella actuó con bastante confianza. En el pasado, el campo nacional de la inteligencia artificial estaba realmente rezagado respecto al de los países extranjeros. Pero ahora las cosas son diferentes. Porque tienen un gran modelo de inteligencia artificial Xuan Wu en sus manos. King Sue ya lo esperaba. Cuando salgan sus productos de inteligencia artificial, definitivamente causarán revuelo. Sé que mucha gente piensa que Wassen Technology está haciendo publicidad exagerada. Ahora que se han leído los datos, cada uno puede verificar por sí mismo nuestros productos de inteligencia artificial. King Sue anunció un sitio 9 en la sala de transmisión en vivo y continuó. Basándose en el gran modelo de inteligencia artificial, nuestra empresa ha desarrollado un asistente de chat con IA. El nombre es Xuan Wu. Tiene una poderosa capacidad para expresar el lenguaje. Puedes escribir código, dibujar y formular preguntas. Por supuesto, se aplicará a más campos en el futuro. Por ejemplo, coches sin conductor, robots inteligentes. También esperamos cooperar con más empresas. Los espectadores no pudieron esperar mucho tiempo. Una vez anunciado el sitio web, todos corrieron a probarlo. No tenían expectativas sobre los productos de inteligencia artificial de Wassen Technology. La razón por la que aparecí en la sala de transmisión en vivo fue simplemente para ver la diversión y hacer algunas bromas. Desde que la inteligencia artificial se hizo popular, muchas empresas han lanzado productos de inteligencia artificial. El efecto de su uso es realmente difícil de describir. Más para exagerar, consideran que lo mismo es cierto para Wassen Technology. Como programador que ha estado en la industria durante 20 años, permítanme probar sus capacidades de programación. Informaré a todos de los resultados más tarde. Como pintor, estoy aquí para unirme a la diversión. De hecho, ya existen productos de inteligencia artificial muy potentes en el extranjero. Podrás chatear, programar, dibujar. Pero el efecto no es muy bueno. Tomemos la programación como ejemplo. Está bien escribir programas simples. Cuando te encuentras con ese tipo de programa complejo, habrá muchas lagunas. También hay muchos errores de sentido común en la pintura. En cuanto a los productos de inteligencia artificial lanzados por Wassen Technology, aún no han sido probados. Así, todos acudieron al sitio web publicado por Kingsway. La popularidad de las salas de transmisión en vivo ha disminuido mucho. Todos vieron la transmisión en vivo con actitud burlona. Sin embargo, cuando experimentaron el poder de ese producto de inteligencia artificial, todos quedaron atónitos. Déjame ir, parece que hemos entendido mal la tecnología Wassen. Este producto de inteligencia artificial es realmente poderoso. Se puede decir que es más potente que los productos extranjeros. Algunos programadores y pintores expresaron emoción después de usarlo. Algunas personas también publicaron problemas difíciles de matemáticas y física. La capacidad de descubrir problemas difíciles es terriblemente poderosa. Problemas que ni siquiera los productos de inteligencia artificial extranjeros pueden resolver. Xuan Wu puede resolverlo. Problemas que los productos de inteligencia artificial extranjeros pueden resolver. Xuan Wu se puede resolver más rápido. Y sea más preciso. En ese momento, todos los comedores de melón quedaron en shock. Resulta que estaba equivocado. Pido disculpas por haber sido irracional antes. Al principio pensé que se trataba de un producto de inteligencia artificial extranjero, pero no lo era. Lloré. Nunca pensé que nuestro país algún día sería líder mundial en el campo de la inteligencia artificial. Wassen Technology está a punto de despegar. Voy a comprar acciones ahora mismo. Por favor, Wassen Technology aún no está en el listado, ¿de acuerdo? ¿Quién es el dueño de esta empresa? Quiero gastar 10 mil millones para comprar esta empresa. Si el jefe está de acuerdo, haga como si no hubiera dicho nada. Finalmente la tendencia en la sala de transmisiones en vivo cambió. Desde el abuso y el ridículo del principio, hasta los elogios continuos después. Ya nadie se atreve a menospreciar a Wassen Technology. Ya nadie piensa que esto es pura publicidad. Al mismo tiempo, algunos peces gordos de la familia también están prestando atención a esta conferencia. Cuando supieron lo poderoso que era el modelo de inteligencia artificial de Xuanu, los peces gordos no pudieron quedarse de brazos cruzados. Se puede decir que el gran modelo de inteligencia artificial de Xuanu definitivamente traerá un gran cambio. Algunos grandes que están desarrollándose en el campo de la inteligencia artificial se sienten muy apenados. Porque Wassen Technology ya ha tomado la delantera. Se puede decir que es imposible superarlo más adelante. Esta conferencia de prensa no duró mucho, pero causó un gran revuelo. Como era de esperar, los números de teléfono de Wassen Technology se llenaron inmediatamente de llamadas. Muchas empresas expresaron su deseo de cooperar con Wassen Technology. La noticia sobre el gran modelo de inteligencia artificial de Xuanu también ha sido noticia en varios sitios web de información. Algunos expertos incluso están haciendo predicciones. Una vez que Wassen Technology cotice en bolsa, alcanzará un valor de mercado de más de 200 mil millones. Porque eso es lo que es este campo, el ganador se lo lleva todo. Continúan las discusiones sobre el gran modelo de inteligencia artificial de Xuanu. Como jefe de Wassen Technology, Xu Chen ya se había quedado dormido. Cuando la noche se va, llega el amanecer. Mira con atención. El nombre de este hombre guapo es Xu Chen. ¿Te lo imaginas? Vive en la villa más lujosa de la provincia de Jiangsu y conduce un coche deportivo de lujo valorado en más de 10 millones de RMV. Incluso el desayuno es bastante rico. Primo, tu vida es demasiado cómoda. Ni siquiera quiero irme. Shao Yang estaba desayunando con Xu Chen, sacudiendo la cabeza y suspirando. Después de que ocurrió el secuestro, Shao Yang todavía estaba asustado. Así que se quedó en Marina a una noche. Sin mencionar que es muy cómodo vivir aquí. No, tengo que trabajar duro. ¿Qué sentido tiene sufrir un poco? Intenta vivir una vida como la de tu primo lo antes posible. Shao Yang tomó una decisión y juró en secreto. Xu Chen golpeó sin piedad. Mientras puedas soportar las dificultades, habrá un sufrimiento sin fin en el futuro. Shao Yang, punto punto punto. Mientras los dos estaban comiendo, Kingsue llegó a Bin Uno. Uno. Su pie torcido estaba mejorando, pero todavía sentía una sensación poco natural al caminar. Sabiendo que Xu Chen estaba desayunando, Kingsue decidió esperar afuera del salón. ¿Por qué viniste aquí tan temprano? Después de que Xu Chen terminó el desayuno, llegó al vestíbulo. Déjame informarte. Kingsue sonrió. Xu Chen agitó la mano. No es necesario. Cuando se despertó por la mañana, vio las noticias sobre Wasen Technology. En cuanto al siguiente asunto, déjenlo en manos de Kingsue. Xu Chen no quería preocuparse demasiado. Kingsue sacudió la cabeza impotente y dijo. Hay muchas empresas que quieren cooperar con nosotros en Wasen Technology. Por cierto, pronto visitaré la ciudad mágica. Xu Chen preguntó con curiosidad. ¿Por qué vas a la ciudad mágica? La ciudad de Sube no está muy lejos de la ciudad mágica. Se tarda dos horas en la autopista. Por supuesto, será más rápido si tomas el tren de alta velocidad. Kingsue dao. Discutir la cooperación con empresas extranjeras. Por cierto, vuelve andando a casa. Kingsue es de Modu y proviene de una buena familia. Después de graduarse, comenzó su propio negocio y su familia le brindó mucho apoyo financiero. Xu Chen pensó por un momento y dijo. Iré contigo. Shanghai es una metrópolis internacional. Xu Chen había querido durante mucho tiempo visitar la ciudad mágica, pero desafortunadamente no tenía tiempo. Ahora que no existe ningún sistema, puede concentrarse únicamente en disfrutar la vida. No necesita preocuparse demasiado por los asuntos de la empresa. ¿Qué vas a hacer? Kingsue preguntó con curiosidad. ¿Qué? ¿No podemos ir a jugar? Kingsue dijo. Por supuesto. En ese caso, reservaré dos billetes de tren de alta velocidad para volver a Shanghái. Kingsue sacó su teléfono móvil y planeó comprar boletos en línea. Xu Chen dijo. Será mejor que lo compre. También necesito traer guardaespaldas. Después de hablar, Xu Chen hizo clic directamente en el software de compra de boletos. Compré tres billetes de tren de alta velocidad. Luego de comprar exitosamente el boleto, la voz del sistema también sonó. Timbre. Puntos Xenao más 108. Las sorpresas siempre llegan de repente. Pero Xu Chen no tiene prisa por recuperar la caja ciega del sistema tan rápidamente. De todas formas, los puntos están ahí y no se pueden eludir. Bueno. He reservado un billete para las 9 y media. Vuelve y prepárate. Te recogeré más tarde. Kingsue asintió. Originalmente quería hablar con Xu Chen sobre inteligencia artificial. Pero viendo que Xu Chen no estaba interesado, no lo mencionó. No hay otra manera. Él solo quiere ser el comerciante que no interviene. De hecho, Kingsue también tenía muchas dudas en su corazón. Por ejemplo, ¿de dónde sacó Xu Chen ese gran modelo de inteligencia artificial? Es simplemente imposible para una pequeña empresa desarrollar un producto tan avanzado de forma independiente. Aunque Kingsue tenía dudas en su corazón, sabiamente no hizo más preguntas. Su relación con Xu Chen es inusual. Si Xu Chen quisiera decírselo, definitivamente no lo ocultaría. Por el contrario, si es un secreto. Incluso si se lo preguntaran, Xu Chen no lo diría. Entonces regresaré primero. Hasta luego. Kingsue abandonó Bin Uno. Uno sin decir nada más. Volví a empacar cosas. A las nueve en punto, Xu Chen llamó a Xiao Yutong. Señor Xu, ¿cuáles son sus órdenes? Xiao Yutong se acercó a Xu Chen y le preguntó respetuosamente. Ven conmigo a la ciudad mágica. Xiao Yutong asintió y no hizo más preguntas. De esta manera, Xiao Yutong salió y consiguió un Rolls Royce Cuyinan. Partió para recoger a Kingsue. Al llegar a la comunidad donde vivía Kingsue, Xu Chen le envió un mensaje a Kingsue. Kingsue bajó rápidamente sosteniendo una maleta. Cuando encontró a una mujer sentada en el auto, Kingsue parecía un poco cauteloso. Xu Chen, ¿quién es este? Kingsue se reunió con Xiao Yutong en Bin Uno. Uno por la mañana. Pero ella no sabía quién era Xiao Yutong. Al mismo tiempo, Xiao Yutong también estaba mirando a Kingsue. Su nombre es Xiao Yutong, la guardaespaldas que contraté ayer. Xu Chen explicó. Kingsue se quedó atónito por un momento, sin poder creerlo. Mirando la delicada piel y la tierna carne de Xiao Yutong, no parece un guardaespaldas. Xu Chen sonrió y dijo. Aunque es delgada, en realidad es muy hábil. Kingsue asintió y volvió a preguntar. ¿Simplemente le vas a traer un guardaespaldas? Xu Chen dijo. Ya es suficiente. Traer demasiado causará problemas. De esta manera, Xu Chen y los demás llegaron a la estación de tren de alta velocidad en la ciudad de Zubey. Subí al tren a las 9.30 sin problemas. El tren es muy rápido y solo tarda media hora en llegar a la capital. Sentado en el tren, Xu Chen parecía un poco aburrido. Simplemente dígaselo al sistema. Sistema, canje a la caja ciega. El canje de la caja ciega fue exitoso. Apertura. Felicitaciones al anfitrión por adquirir el 60% de las acciones de Watting Group. Watting Group se centra en la industria hortelera. El valor de mercado es más de 30 mil millones. Watting Hotel tiene sucursales en muchas ciudades del país. Se ha desarrollado rápidamente en los últimos años y tiene muchos negocios en el extranjero. Xu Chen estaba pensando dónde alojarse cuando llegó a la ciudad mágica. Allí, el hotel llegó. Encontró un número e inmediatamente envió un mensaje. King Sue se fue a la cama muy tarde anoche y se quedó dormido rápidamente después de subir al auto. Xu Chen no la despertó y la dejó descansar. En cuanto a Xiao Yutong, tomó una revista de moda y comenzó a leerla. Y media hora después, el tren finalmente llegó a Shangai. Xu Chen empujó suavemente el hombro de King Sue. ¿Llegar? King Sue se frotó los ojos nublados. Mmm. Xu Chen asintió y ayudó a King Sue a tomar la maleta. Así, los tres salieron de la estación de tren de alta velocidad. Xu Chen, ¿dónde planeas vivir? ¿Qué tal si vas a mi casa? King Sue dudó por un largo tiempo y le dijo a Xu Chen. Xu Chen dijo, no es necesario. Reservé un hotel. Si quieres encontrarme, llámame directamente. King Sue asintió levemente. Está bien, me iré primero. Después de que termine de discutir la cooperación, te llevaré a jugar. Como nativo de Ciudad Mágica, King Sue está muy familiarizado con Ciudad Mágica. Bien. Así, Xu Chen y Xiao Yutong tomaron un taxi al costado de la carretera. Vaya al Hotel Wating. La Ciudad Mágica es muy grande, con más de 20 sucursales del Hotel Wating. Xu Chen fue al más cercano a la estación de tren de alta velocidad. En el vestíbulo del Hotel Wating, el gerente y varios camareros estaban en fila, esperando la llegada de Xu Chen. La sede ya le había dicho que la persona que vendría hoy era el presidente del grupo Wating. Tienes que entretenerme. Finalmente, Xu Chen llegó con Xiao Yutong. Xu Chen llegó al mostrador de recepción. Señor, ¿desea reservar una habitación? La camarera de recepción preguntó respetuosamente. Mi nombre es Xu Chen. Xu Chen informó su nombre. En ese momento, el gerente que estaba a su lado cambió su expresión y se acercó apresuradamente. No esperaba que el presidente del grupo Wating fuera tan joven. Hola, señor Xu. Soy el gerente aquí. La suite presidencial está lista para usted. Como presidente de Wating Group, naturalmente prepara una suite del más alto nivel. Entonces llévame arriba primero. Xu Chen miró al gerente del hotel y dijo. Doctor Xu, por favor, venga por aquí. El gerente se inclinó levemente y condujo a Xu Chen hacia el ascensor. En ese momento, las dos camareras de recepción todavía estaban en shock. Dios mío, el presidente de nuestro grupo es tan joven. Déjame decirte que él es realmente guapo. Es lo mío. No pienses demasiado. Si puedes conocer a alguien como Xu Dong, ya es genial. Por otro lado, el gerente llevó a Xu Chen a la suite presidencial. Doctor Xu, por favor, descanse aquí un rato. Pediré al restaurante que prepare el almuerzo. Como guardaespaldas, Xiao Yutong vivía al lado de Xu Chen. Xu Chen dijo. No es necesario. Tenía previsto salir a comer y dar un paseo. Debería haber un coche en el hotel, ¿verdad? Prepárame uno. El gerente asintió y bajó a preparar a Xu Chen. Xu Chen se sentó en la suite presidencial por un rato y luego llamó a Xiao Yutong. Señor Xu, ¿quiere salir? Xu Chen asintió y llevó a Xiao Yutong al ascensor. Xiao Yutong también tenía dudas en su corazón. Al principio no quería preguntar, pero no pude evitarlo. Señor Xu, ¿sigue siendo usted el presidente del grupo Guatín? Bien. Xu Chen no lo negó. Los ojos de Xiao Yutong se abrieron y se sorprendió. Xu Chen tenía tantas identidades, lo que realmente la sorprendió. Aunque Guatín Group tiene un valor de mercado de más de 30 mil millones, en términos de tamaño, no es tan bueno como Steel Group y Caído en Comercial Street. Pero que una persona sea dueña de tantas empresas ya es muy poderosa. En particular, Xu Chen es solo un joven de unos 20 años. Xiao Yutong no podía entender. ¿Cómo lo hizo Xu Chen? Ella ha visto a muchas segundas generaciones ricas que tienen veintitantos años y todavía están en la etapa de experiencia. Al igual que Xu Chen, se ha convertido en el presidente de muchas empresas. En realidad es la primera vez que lo veo. ¿No tienen miedo sus familiares de perder todas sus propiedades? No lo puedo entender. Xiao Yutong realmente no podía entenderlo. Pero ella no hizo más preguntas. Después de todo, su identidad es solo la de un guardaespaldas. Si haces demasiadas preguntas, Xu Chen puede sentirse disgustado. De esta manera, ambos tomaron el ascensor hasta el estacionamiento del primer piso. Doctor Xu, el auto está listo. El gerente ya está esperando. Los coches que proporciona el hotel son todos BMW 15, y el gerente eligió el más nuevo. Y hasta llamó a un conductor. Xu Chen dijo. Mi guardaespaldas conducirá. Tú regresa primero. El gerente asintió y se fue con el conductor. Xu Chen y Xiao Yutong subieron al coche y salieron del hotel. Al mediodía, ambos llegaron a un restaurante para cenar. Señor Xu, lo esperaré afuera. Como guardaespaldas, Xiao Yutong conocía la brecha de estatus entre él y Xu Chen. Vamos a comer juntos. Xu Chen no es tan particular. Una persona está comiendo y dos personas están comiendo. Esto es, ¿no sería esto inapropiado? Xiao Yutong vaciló. No importa. Xu Chen entró directamente al restaurante. Al ver esto, Xiao Yutong no pudo hacer más que seguirlo. Tan pronto como entré al restaurante, me encontré con tres jóvenes que olían a alcohol. El joven que iba al frente parecía muy enojado. Se dio cuenta de Xiao Yutong inmediatamente. Belleza, ¿te interesaría acompañarme a tomar unas copas? Aprovechando la borrachera, el joven protagonista también quiso agarrar la mano de Xiao Yutong. Xiao Yutong frunció el seño y evitó la mano del joven. El joven estaba obviamente borracho y corrió hacia Xiao Yutong. Con la idea de que hacer menos es peor que hacer más, Xiao Yutong lo evitó nuevamente. Inesperadamente, el joven tropezó y se golpeó la cabeza directamente contra la puerta de cristal. El intenso dolor provocó que el joven gritara y cayera al suelo. En ese momento estaba completamente borracho. Maestro Kang. ¿Cómo está usted, señor Kang? Los dos jóvenes restantes parecían ansiosos y fueron a ayudar a Kang Sen Yu a levantarse. Kang Sen Yu respiró profundamente, soportó el dolor y se tocó la frente. Descubrí que ya se había formado una gran bolsa. Inmediatamente levantó la cabeza y miró a Xiao Yutong con ojos enojados. Xiao Yutong era demasiado perezoso para prestar atención a la otra parte y estaba a punto de irse. Detente, has lastimado al señor Kang de esta manera, ¿y aún quieres irte? Los dos jóvenes detuvieron a Xiao Yutong con ira en sus rostros. Xiao Yutong se quedó sin palabras. Obviamente se cayó solo, ¿puede culparme? Otro joven dijo. El joven maestro Kang aún no ha hablado, así que será mejor que no vayas a ningún lado. Xiao Yutong frunció el ceño. No esperaba que la otra parte llegara tan lejos. Si el enredo continúa, no le importará darle una lección a la otra parte. ¿Qué deseas? Xiao Yutong miró a Kang Sen Yu. Kang Sen Yu tenía una cara fría y soportó el dolor. Ve a tomar unas copas conmigo y olvídate de todo. Inesperadamente, Xiao Yutong dijo directamente. Neuropatía. Las expresiones de Kang Sen Yu y las otras tres personas cambiaron y se enojaron aún más. ¿Cómo te atreves a regañarnos? ¿Sabes quién es el señor Kang? Cuando esto sucedió, Xu Chen también se detuvo. Xiao Yutong quedó bloqueado y no tenía forma de escapar. Aunque había algunos curiosos alrededor, nadie se atrevió a acercarse y entrometerse en los asuntos de los demás. Se puede ver que tienen bastante miedo de esas tres personas. Señor Xu, ¿puedo darles una paliza? Xiao Yutong le preguntó a Xu Chen. Sé ordenado. Xu Chen no quería perder el tiempo con estos tres tipos. Después de recibir la respuesta de Xu Chen, un escalofrío brilló en los ojos de Xiao Yutong. Si este es el caso, entonces no hay necesidad de soportarlo más. Se rompió. Xiao Yutong levantó la mano y le dio una fuerte bofetada en la cara a Kang Sen Yu. Una bofetada en la cara de un adulto puede producir cientos de kilogramos de fuerza. Sin mencionar que Xiao Yutong es un guerrero. Una bofetada puede causar más que solo daño físico. Incluso puede tener un impacto psicológico. Kang Sen Yu quedó atónito de inmediato. Inesperadamente, Xiao Yutong se atrevería a golpear a alguien. ¿Cómo te atreves a hacerlo? Los otros dos jóvenes fruncieron el ceño y levantaron los puños para darle una lección a Xiao Yutong. Pero sus movimientos no eran tan rápidos como los de Xiao Yutong. Xiao Yutong derribó a una persona con un solo movimiento. En solo tres movimientos, Kang Sen Yu y los demás cayeron al suelo. Kang Sen Yu miró a Xiao Yutong con ojos enojados. No reconciliado. A joven maestro Kang, esta mujer es muy poderosa, por favor retírese primero. A excepción de Kang Sen Yu, las otras dos personas estaban un poco asustadas. Cualquiera que no sea ciego puede ver que Xiao Yutong ha practicado. No es fácil meterse con una mujer así. ¿Qué retirar? Kang Sen Yu se levantó, extremadamente enojado. Señalando a Xiao Yutong, dijo enojado. Mujer maloliente, este asunto no se resolverá así. Solo espérame. Pagarás el precio de tus decisiones hoy. Kang Sen Yu nunca había sido tan humillado. En particular, quien lo golpeó fue en realidad una mujer. Rollo. Xiao Yutong dijo fríamente. Kang Sen Yu resopló con frialdad y se llevó a las dos personas rápidamente. Señor Su, ¿qué le parece comer en otro restaurante? Xiao Yutong sintió que la otra parte definitivamente regresaría a causar problemas. Ella no tenía miedo de la otra parte, solo pensó que sería una pérdida de tiempo. No es necesario. Su Chen negó con la cabeza. En ese momento, un hombre gordo de mediana edad también se acercó y le recordó. Señor, señora, ¿por qué no busca otro lugar para cenar? El padre del señor de ahora es el mayor accionista de esta calle comercial. Muy distinguido. El dueño del restaurante me lo recordó amablemente. No importa, los esperaré aquí. Su Chen no estaba preocupado en absoluto. Pedí una habitación privada en la recepción del restaurante. Luego él y Xiao Yutong subieron las escaleras con el coche eléctrico. Al llegar a la caja, Xiao Yutong preguntó tentativamente. Señor Su, hay muchas personas reservadas en este mundo. ¿No tienes miedo de las represalias? Su Chen dijo. Tú fuiste quien me golpeó, ¿qué tiene que ver conmigo? Xiao Yutong, punto punto punto. Por favor, solo te pedí tu opinión. Además, es solo un pequeño guardaespaldas. Su Chen se sentó y dijo. Solo estoy bromeando. Si todavía se atreven a venir aquí, simplemente golpénlos de nuevo. Al escuchar lo que dijo Su Chen, Xiao Yutong finalmente dio un suspiro de alivio. Con Su Chen como su respaldo, no hay nada que temer. Incluso si Kang Senyung tuviera antecedentes, no podría compararse con Su Chen. Su Chen tomó el menú, lo miró, llamó al camarero y pidió varios platos. Después de casi diez minutos, la comida fue entregada a la caja. Justo cuando Su Chen estaba a punto de comer, la puerta de la caja se abrió de golpe. Siete u ocho hombres fuertes entraron corriendo al mismo tiempo. Inmediatamente después, la voz arrogante de Kang Senyung llegó desde afuera. Primero golpén a la gente de adentro. La figura de Kang Senyung apareció en la puerta de la caja. Su rostro estaba lleno de ira. En ese momento, el gran bulto en la frente se hizo más notorio. Parece un poco gracioso. Después de que siete u ocho personas entraron en la caja, querían golpear a la gente sin importar su estatus. La expresión de Xiao Yutong se volvió fría. Levántate y usa patadas rápidas. Un hombre fuerte que corría hacia adelante recibió una patada en la barbilla por parte de Xiao Yutong. Incluso faltan los dientes frontales. Aunque Kang Senyung tiene más gente, la brecha en fuerza no se puede compensar con más gente. Xiao Yutong golpeó con rapidez y precisión, y aún así derribó a una persona con un solo golpe. Igual que cortar melones y verduras. No importa cuán fuertes fueran esas personas, no pudieron resistir el golpe de Xiao Yutong. Y la velocidad de Xiao Yutong también es muy rápida, mucho más allá de la de la gente común. Esta escena es como filmar una película. En menos de diez segundos, todas las personas que trajo Kang Senyung resultaron heridas. ¿Qué, qué? Kang Senyung se veía muy feo, como si hubiera visto un fantasma. Nunca esperó que después de reclutar a tantos ayudantes, todavía no pudiera derrotar a una mujer. Solo espérame. Kang Senyung apretó los dientes, todavía no estaba dispuesto a ceder. prepárate para encontrar más ayudantes. No creía que no pudiera ayudar a una mujer hoy. Todavía quiero irme. Xiao Yutong resopló con frialdad, corrió hacia adelante e inmediatamente agarró el collar de Kang Senyung. ¿Tú qué quieres hacer? Kang Senyung estaba un poco asustado. Tenía miedo de que Xiao Yutong lo golpeara. Por supuesto que te daré una paliza. Xiao Yutong tenía una cara fría, abrió su arco de izquierda derecha y le dio a Kang Senyung varios golpes fuertes. Su Chen estaba comiendo en la caja todo el tiempo. Con la fuerza de Xiao Yutong, no había necesidad de que actuara. Sin embargo, Su Chen se sintió muy infeliz cuando Kang Senyung vino aquí para interrumpir su comida. A esa persona hay que darle una lección. Al ver que Kang Senyung estaba siendo golpeado, las personas que Kang Senyung trajo se miraron entre sí. Todos ellos no se atrevieron a acercarse para ayudar. Después de todo, ya han experimentado lo poderoso que es Xiao Yutong. Si pasas este tiempo solo estarás buscando problemas. Detente ahora. Te lo advierto, mi papá es el mayor accionista de esta calle comercial. Xiao Yutong se detuvo y arrojó a Kang Senyung al suelo. Con su Chen aquí, no estoy demasiado preocupado. En ese momento, el rostro de Kang Senyung estaba lleno de ira y dijo con frialdad. Ya terminaste. Si me ofendes ni se te ocurra volver a abandonar la ciudad mágica. Su Chen miró ligeramente a Kang Senyung y dijo. Trae a tu papá aquí para que se disculpe, de lo contrario, tendrás que asumir las consecuencias. Kang Senyung se levantó y miró a Su Chen con ojos enojados. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a llamar a mi papá para disculparte? Kang Senyung hizo una pausa y volvió a decir. El nombre de mi padre es Kang Jansen. Puedes ir a averiguar qué hace. Un tercio de los KTV de esta ciudad son propiedad de mi familia. Ustedes todavía quieren pelear conmigo y ni siquiera saben cómo morir. Cuanto más hablaba Kang Senyung, más se enojaba. ¿Sí? Su Chen sonrió y le dijo a Xiao Yutong. Golpéalo otra vez sin piedad. Después de recibir la orden de su Chen, Xiao Yutong asintió de inmediato. Continúe escribiendo para Kang Senyung. Para, para. Estás muerto. El cuerpo de Kang Senyung no resistió la paliza. Pasó poco más de un minuto antes de que Xiao Yutong lo dejara inconsciente. Los restantes no pueden quedar sin irse. Muy vergonzoso. Al ver que Kang Senyung quedó inconsciente, no hubo nada que pudiera hacer. Señor Su, este tipo se desmayó. Xiao Yutong se arrodilló, comprobó y miró a Su Chen. Su Chen miró a las personas traídas por Kang Senyung y dijo. Vuelve y díselo al padre de este tipo. El nombre de la persona que hirió a su hijo es Su Chen, presidente del grupo Longin. Si quieres causarme problemas, puedes venir al Hotel Wating en la calle Qinghian. Salir. Aquella gente ya estaba muy asustada. Después de escuchar lo que dijo Su Chen, todos huyeron instantáneamente. Incluso a Kang Senyung, quien se desmayó en el suelo, no le importó. No, ya ni siquiera quieres al maestro. Xiao Yutong sacudió la cabeza impotente. Pasó aproximadamente medio minuto. Quizás esas personas también sintieron que no era apropiado retener a Kang Senyung. Dos personas regresaron a la ha, levantaron a Kang Senyung y se fueron. Xiao Yutong se sentó a comer, no de buen humor. Es cierto que ocurrió algo tan decepcionante. Su Chen sonrió y no dijo nada. Continúa comiendo. El otro lado. Esas personas enviaron al herido Kang Senyung al hospital. Al mismo tiempo, se notificó al padre de Kang Senyung, Kang Hyansen. Kang Hyansen se enojó mucho cuando escuchó que su hijo había resultado herido. E inmediatamente fue trasladado en coche al hospital. ¿Oms? ¿Quién golpeó así a mi hijo? Kang Hyansen llegó a la sala y preguntó a la gente de la sala. Kang Senyung fue realmente golpeado brutalmente y aún no se ha despertado. Kang Hyansen se sintió desconsolado. Señor Kang, él es una persona llamada Su Chen. El hombre respondió con la verdad. ¿Qué haces para comer? Hay tanta gente, pero no puedo vencer ni a una sola persona. Kang Hyansen estaba tan enojado que quería golpear a alguien. El hombre explicó. Señor Kang, la otra parte también tiene una guardaespaldas femenina. Excelentes habilidades. Ninguno de nosotros es rival para ella. Kang Hyansen apretó los dientes. ¿Dónde están? Voy a ajustar cuentas con ellos ahora mismo. Kang Hyansen estaba realmente enojado. Pase lo que pase, debo vengar a mi hijo. Hotel Wating en la calle Qinghian. Por cierto, esa persona también dijo que es el presidente del grupo Longin. No te preocupes si nos pasamos y causamos problemas. Él, él también dijo que le pediría al señor Kang que fuera y se disculpara. De lo contrario, habrá consecuencias bajo tu propio riesgo. La expresión de Kang Hyansen se volvió fría. ¿Cómo se atreve a ser tan arrogante? Para ser honesto, no podía creer que la otra parte tuviera una identidad tan grande. ¿Presidente del grupo Longin? El 80% es un farol. Sin embargo, por razones de seguridad, es mejor averiguar primero la identidad de la otra parte. En ese momento, Kang Sen Yu también se despertó. Hijo, ¿cómo estás? Preguntó Kang Hyansen preocupado. Papá, papá, debes vengarme. Al pensar en ser golpeado en el restaurante, Kang Sen Yu estaba tan enojado que tembló por todas partes. No te preocupes, ya sé qué hacer. Quédate aquí y recupérate. Después de decir eso, Kang Hyansen salió de la sala con una expresión sombría. No importa quién golpea a su hijo, hará que la otra persona pague el precio. Cuando salió de la sala, Kang Hyansen sacó su teléfono móvil. Encuentra un número y llámalo. Ayúdenme a verificar a una persona. Cuanto más detallada sea la información, mejor. Grupo Longin, Su Chen. Primero determinemos cuál es el estatus de esta persona en el grupo Longin. La otra parte estuvo de acuerdo. Ningún problema. Te ayudaré a descubrirlo de inmediato. Kang Hyansen colgó el teléfono y no tenía prisa por llevar a la gente a buscar problemas con Su Chen. Porque primero quería confirmar la identidad de Su Chen. Pasaron más de diez minutos. La otra parte finalmente se enteró. Envíe un fragmento de información sobre Su Chen a Kang Hyansen. Sin embargo, cuando vi la información en el buzón, la cara de Kang Hyansen se puso fea al instante. Los datos muestran que. La ciudad natal de Su Chen está en una pequeña capital del condado. Mis padres son unos trabajadores normales y corrientes. Sin embargo, lo que da miedo es que Su Chen en realidad tiene muchas empresas bajo su nombre. Los activos son aún más aterradores. Grupo CEF. Calle Comercial Kaidon. Entretenimiento Aotian. Grupo Longin. Banco Beison. Incluso hay varias empresas de transmisión en vivo. Lo más importante es que la tecnología Wasen también pertenece a Su Chen. Después de la fermentación de internet, muchas personas también conocen la empresa Wasen Technology. Wasen Technology tiene un gran modelo de inteligencia artificial que es líder a nivel mundial. En poco tiempo, será otra empresa con un valor de mercado de más de 100 mil millones. Silvido. Kang Hyansen respiró hondo. Nunca pensó que el joven que hirió a su hijo tendría antecedentes tan poderosos. Aunque su estatus y posición en la ciudad mágica no son bajos. Pero cuando se encuentra con un gran jefe como Su Chen, no puede hacer más que humillarse. Esta vez fue pateado contra la plancha de hierro. Después de leer la información, Kang Hyansen comenzó a sudar frío. Me sentí aún más enojado. Estaba enojado porque su hijo había ofendido a una persona con antecedentes tan aterradores. Si no manejas bien este asunto, su familia Kang estará en grandes problemas. Y nadie puede salvarlos. El cuerpo de Kang Hyansen temblaba un poco y caminó nuevamente hacia la sala. Papá, ¿has arreglado que venga alguien? Kang Hyansen preguntó con entusiasmo. Mientras su padre tome medidas, Su Chen estará en problemas. Se rompió. El rostro de Kang Hyansen estaba lleno de ira y le dio a Kang Hyansen una bofetada en la cara con su revés. El traidor. ¿Sabes a quién has ofendido? La cara de Kang Hyansen ya estaba herida. Después de recibir la bofetada, el dolor le hizo perder el conocimiento. Estaba completamente confundido. Por lo general su padre lo adora mucho. Sin embargo, hoy fue derrotado por primera vez. ¿Cuál es la situación? Papá, papá, ¿por qué me golpeaste? Kang Hyansen se cubrió la cara con lágrimas en los ojos. Muy agraviado. Estaba bien que otros me golpearan afuera, pero cuando llegué al hospital, mis familiares me golpearon. ¿Familiares, quién puede comprender este tipo de agravio? ¿Tienes el descaro de preguntarme por qué? Nuestra familia Kang será asesinada por ti. Kang Hyansen se enojó más mientras hablaba. Caminé por la sala, pero desafortunadamente no pude encontrar un arma adecuada. Kang Sen Yu frunció el seño y dijo. Papá, ¿realmente no crees que ese tipo sea el presidente del grupo Longin, verdad? Mirando su edad, es más o menos mi misma edad. El 80% es mentira. Papá, no debes creerle. Pase lo que pase, Kang Sen Yu no creía que su chen tuviera ninguna identidad aterradora. No es nada más que poder luchar un poco. Siempre que traiga suficiente gente, puede enseñar a la otra parte cómo comportarse en cuestión de minutos. Kang Hyansen maldijo enojado. ¿Puedes tener algo de cerebro? ¿Es difícil encontrar a alguien que verifique la identidad de la otra parte? Al ver a su padre tan enojado, Kang Sen Yu también entró en pánico un poco. Papá, ¿encontraste algo? Sabía que su padre no perdería los estribos con él sin motivo alguno. La única explicación es que el joven llamado Suchen es de hecho muy importante. Incluso más poderoso que su familia Kang. Al pensar en esto, el rostro de Kang Sen Yu se puso un poco pálido. No estaba dispuesto a aceptar tal resultado. Kang Hyansen apretó los dientes y dijo. Es el presidente del grupo Longin. ¿Es necesario entrar en pánico? Kang Sen Yu estaba un poco perdido. Tampoco esperaba que Suchen no mintiera. Longin Group es la empresa de cine y televisión más grande del país. El valor de mercado es más de 80 mil millones. Papá, incluso si ese tipo es el presidente del grupo Longin, ¿qué pasa? También eres una persona de estatus en la ciudad mágica, por lo que no hay necesidad de tenerle miedo. Kang Sen Yu no se reconcilió. En el peor de los casos, será un callejón sin salida. ¿Quién tiene miedo de quién? Locura. Kang Hyansen lo reprendió. Además de ser el presidente del grupo Longin, también tiene muchas empresas bajo su nombre. Si eliminas cualquier empresa, empezará con decenas de miles de millones. Podemos provocar fácilmente a una persona así. En ese momento, Kang Sen Yu estaba completamente en pánico. El único rastro de orgullo en mi corazón había desaparecido. Papá, papá, ¿qué debemos hacer? Kang Sen Yu no tenía idea. Realmente no esperaba que la identidad de Su Chen fuera tan aterradora. En ese momento, además del arrepentimiento, todavía sentía arrepentimiento. Kang Hyansen dijo enojado. Además de pedir perdón, ¿qué más puedo hacer? Si Su Chen no planea dejarlo ir. Entonces su familia Kang estaría condenada. Esto no es en absoluto alarmista. ¿Por qué Su Chen tiene esa habilidad? Papá, ¿por qué no buscas a alguien que se comunique contigo? Tal vez la otra parte lo olvide. Kang Sen Yu no quería disculparse. Porque si haces eso, no podrás mantener la cabeza en alto en la ciudad mágica en el futuro. Kang Hyansen estaba furioso. La gente me ha pedido que me disculpe en persona, así que, ¿de qué sirve encontrar a alguien con quien comunicarse? Si no fuera por ti, ¿cómo habrían podido suceder las cosas así? Vete conmigo inmediatamente. Kang Hyansen levantó a Kang Sen Yu y no se atrevió a perder ni un minuto. Papá, mis heridas aún no han sanado. Kang Sen Yu todavía parecía reacio. Kang Hyansen rugió. Tú eres el que causó esto. Será mejor que mantengas la actitud correcta. Si no te disculpas como es debido, te trataré como a mi hijo sin ti. El rostro de Kang Sen Yu se puso pálido. Él sabía que su padre estaba realmente enojado. Piénsalo, ofender a un gran jefe como Suchen. Si no lo resuelves ni siquiera sabrás cómo morirás. Papá, papá, te escucho. Kang Sen Yu estaba realmente asustado esta vez. De esta manera, ambos abandonaron el hospital y se dirigieron al Hotel Wating. Kang Sen Yu resultó herido, pero dos personas lo apoyaron. En el restaurante, Suchen y Xiao Yutong también terminaron sus comidas. Señor Su, ¿a dónde deberíamos ir ahora? Xiao Yutong preguntó. Suchen dijo. Todo está bien. Veamos dónde hay algo interesante. Dino a Ciudad Mágica solo para jugar. Xiao Yutong asintió. Su deber es proteger a Suchen. Suchen llamó al camarero del restaurante y pagó. Timbre. Puntos Shen Ahoma 145. Suchen se ha acostumbrado a los puntos altos y bajos. No, puedes canjear la caja ciega del sistema nuevamente. Sistema. Suchen gritó. La caja ciega fue redimida con éxito. Apertura. Felicitaciones al anfitrión por obtener la mansión Longding San en la Ciudad Mágica. Suchen no se sorprendió demasiado al conseguir una mansión. Al fin y al cabo, ahora no le falta un lugar donde vivir. Sin embargo, por curiosidad, se conectó a internet para verificar la información sobre Longding San Manor. Longding San Manor cubre un área enorme y es tan lujoso como Binwan. Han pasado cuatro o cinco años desde que se construyó la mansión Longding San. Sin embargo, el propietario de esta mansión nunca apareció. Así que también hay muchas especulaciones desde el mundo exterior. Esta mansión es conocida como la mansión más misteriosa de la Ciudad Mágica. Olvídalo, quedémonos en la mansión esta noche. Suchen lo pensó y decidió no quedarse en el hotel. Al fin y al cabo, la mansión es más fragante. E inmediatamente, Suchen sacó a Xiao Yutong del restaurante. Ahora solo quiere caminar. Media hora después, el coche se detuvo junto al río. Suchen estaba admirando el paisaje cuando de repente sonó su teléfono celular. El número está etiquetado como Watin Hotel. Parecía que el hotel se había puesto en contacto con él para algo. Suchen no pensó mucho y decidió responder. Hola, señor Su. Un hombre llamado Kan Sen Yu vino al hotel y dijo que quería disculparse con usted. Suchen no esperaba que Kan Sen Yu viniera tan rápido. Parece que Kan Sen Yu ha comprobado su identidad. Sepa que no puede permitirse el lujo de ofender. Dile que todavía estoy ahí afuera. No hay tiempo. Está bien, señor Su. Después de que Suchen colgó el teléfono, continuó jugando. En cuanto a Kan Sen Yu, déjalo esperar en el hotel. En este momento, Hotel Watin. Kan Hiansen y Kan Sen Yu estaban en la recepción del hotel. De pie tímidamente. Para ser honesto, no tienen ni idea. No estoy seguro de si Suchen los dejaría ir. Disculpe. El doctor Su todavía está afuera y no tiene tiempo para verte. El gerente le dijo a Kan Hiansen. Kan Hiansen parecía un poco avergonzado, pero aún así forzó una sonrisa. No importa, esperaremos aquí hasta que regrese el señor Su. Ya que estás aquí para disculparte, entonces solo espera. Después de todo, la iniciativa recae en Suchen. Incluso si Suchen no quería verlos, no había nada que pudieran hacer. ¿Quién hizo que Kan Sen Yu ofendiera a Suchen? El gerente no dijo nada más y continuó con sus asuntos. También podía adivinar que estas dos personas debieron haber ofendido a Suchen. De verdad, ¿cómo te atreves a ofender al presidente de su grupo Guatín? Suchen se lo merecía si no los veía. Papá, ¿crees que el señor Su no nos vio a propósito? Kan Sen Yu estaba un poco infeliz y dijo. Cierra el pico. Si no fuera porque ofendiste al señor Su, ¿por qué seríamos tan humildes y vendríamos aquí a disculparnos? Si este no fuera un lugar público, Kan Hiansen realmente querría golpear a su hijo otra vez. Kan Sen Yu bajó la cabeza y no se atrevió a hablar más. Si Suchen no está aquí, ¿qué más podría pasar? Esperar. De esta manera se prolongó hasta las cuatro de la tarde. Después de jugar toda la tarde, Suchen finalmente regresó al hotel Guatín. Kan Hiansen y Kan Sen Yu casi se quedaron dormidos mientras estaban sentados en el pasillo. Al ver a Suchen entrar, Kan Sen Yu inmediatamente recuperó su energía. Al mismo tiempo, presionó con fuerza a Kan Hiansen. Papá, papá, Su, el señor Su ha vuelto. Kan Sen Yu tenía miedo en su rostro. Es completamente diferente de su anterior apariencia arrogante. Kan Hiansen no sintió sueño en absoluto y se levantó inmediatamente. Luego caminó rápidamente hacia Suchen. Su, señor Su. Kan Hiansen gritó temblando. Aunque Kan Hiansen estaba acostumbrado a ver grandes escenas, se sintió un poco asustado en este momento. Porque no conocía el temperamento de Suchen. Suchen y Xiao Yutong se detuvieron. Primero, miró a Kan Sen Yu. Se vio a Kan Sen Yu con la cabeza gacha, sin atreverse a hablar en absoluto. Era evidente que estaba realmente asustado. Te lo mereces. Xiao Yutong resopló suavemente. Más tarde, los ojos de Suchen también se posaron en Kan Hiansen. ¿Quién eres? Kan Hiansen dijo apresuradamente. Señor Su, mi nombre es Kan Hiansen. Kan Sen Yu es mi hijo. Lamento mucho lo que pasó al mediodía. No discipliné bien a mi hijo. Señor Su, le ha dado una buena paliza. Si todavía no está satisfecho, puede darle otra paliza. Kan Sen Yu, punto punto punto. En ese momento, realmente quería preguntar. ¿Soy tu hijo biológico? Los ojos de Suchen se movieron hacia Kan Sen Yu. ¿No dijiste al mediodía que no podríamos salir de la ciudad mágica? Kan Sen Yu estaba muy asustado, su reacción fue medio segundo más lenta y estaba a punto de explicar. Se rompió. Kan Hiansen le dio una fuerte bofetada en la cara. El señor Su te está hablando, estás mudo. Kan Sen Yu estaba casi aturdido. Reaccionó y dijo apresuradamente. Señor Su, todo lo que dije fue enfadado. Creo que me estoy tirando un pedo. No lo tomes en serio. Mientras hablaba, Kan Sen Yu ignoró su cara ya roja e hinchada. Empezó a darse fuertes bofetadas. Cuando admites un error, debes tener una actitud de admitirlo. Kan Sen Yu estaba completamente asustado. Se sintió muy arrepentido. Si hubiera una medicina para el arrepentimiento en el mundo, definitivamente la compraría lo antes posible. Trajiste gente aquí para provocarte, ¿cómo vas a saldar esta cuenta? Su Chen preguntó fríamente. El cuerpo de Kan Sen Yu temblaba un poco y no sabía cómo responder. Su, señor Su, me equivoqué. Por favor déjame ir. Kan Sen Yu estaba tan ansioso que casi lloró. A él nunca le había pasado esto. Kan Hiansen también estaba muy asustado. Se agachó, sacó un acuerdo y se lo entregó a Su Chen con ambas manos. Señor Su, este es un acuerdo de transferencia de acciones. Vale 70 millones. Considérelo una disculpa. Si se pudiera solucionar con dinero sería más fácil. Tenía miedo de que Su Chen no los dejara ir fácilmente. Si así fuera no podrían hacer nada al respecto. Solo puedo esperar a morir. Al ver que Su Chen no hizo ningún movimiento, Kan Hiansen entró aún más en pánico. También tenía grandes gotas de sudor en la frente. Incluso tenía la espalda mojada. Se puede ver lo nervioso que está en este momento. Señor Su, por favor déjeme ir. Kan Hiansen bajó aún más la cintura. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente involuntariamente. Al ver que estaba casi terminado, Su Chen no perdió más tiempo. Le dijo a Xiao Yutong. Tómalo. Después de eso, caminó hacia el ascensor. Xiao Yutong asintió y tomó el acuerdo de acciones de Kan Hiansen. Sacar 70 millones de una sola vez probablemente dejaría a Kan Hiansen con el corazón roto. Pero ciertamente lo merecen. Xiao Yutong tomó el acuerdo de acciones y rápidamente alcanzó a su Chen. Luego, la puerta del ascensor se cerró lentamente. Papá, el señor Su nos dejó ir. Kan Hiansen estaba muy emocionado. Su Chen aceptó las acciones, lo que significaba que no seguiría adelante con el caso. Se rompió. Cuanto más pensaba Kan Hiansen en ello, más enojado se ponía y abofeteó a Kan Hiansen nuevamente. Basura, todo es culpa tuya. Últimamente ha sido difícil hacer negocios y ahora han desaparecido otros 70 millones de yuanes. Kan Hiansen bajó la cabeza y no se atrevió a hablar más. Habían desaparecido 70 millones y hasta él se sentía desconsolado. Volver. Kan Hiansen dio la vuelta y abandonó el hotel enojado. Lo que se puede esperar es que Kan Hseng Yu sea recibido con otra severa paliza cuando regrese. En el ascensor, Xiao Yutong revisó el acuerdo de transferencia de acciones. No encontré ningún problema. Así es, lamento que Kan Hiansen no se haya atrevido a ser inteligente. Señor Su, este dinero es muy rentable. Xiao Yutong miró a Xu Chen y suspiró. Descontad estas acciones y dádselas a Chen Jin. Que cree una fundación de caridad. A Xu Chen no le falta dinero. La razón por la que aceptó el dinero de Kan Hiansen fue simplemente para enseñarles una lección. Xiao Yutong se quedó atónito. Señor Su, ¿ni siquiera quiere tanto dinero? Ya sabes, en total son 70 millones. Casi un objetivo pequeño. ¿Es esto mucho dinero? Xu Chen preguntó de nuevo. Xiao Yutong sonrió torpemente. Para Xu Chen, esta cantidad de dinero en realidad no es mucho. Después de todo, sus activos ascienden a cientos de miles de millones. ¿A poco? Xu Chen le dijo. Vuelve a tu habitación y recoge tus cosas. No te quedarás aquí esta noche. Xiao Yutong asintió y no hizo más preguntas. La puerta del ascensor se abrió y ella caminó directamente a su habitación. Xu Chen también regresó a la habitación para sentarse un rato y luego se fue con Xiao Yutong. Doctor Xu, ¿hay algún problema con nuestra hospitalidad? Cuando escuchó que Xu Chen se iba, el gerente se asustó y se sintió un poco nervioso al mismo tiempo. El asunto de agasajar al presidente fue una orden emitida personalmente por el cuartel general. Si ella no hace nada bien, ella, la gerente, seguramente será despedida. Xu Chen negó con la cabeza. Tengo un lugar mejor para vivir. Conduciré primero el coche que hace juego. Al escuchar lo que dijo Xu Chen, el gerente finalmente dio un suspiro de alivio. Parecía que Xu Chen no estaba insatisfecho con el servicio del hotel. No importa. Señor Xu, cuando se acabe, enviaré a alguien para que lo lleve de regreso. El gerente envió a Xu Chen al estacionamiento. Señor Xu, ¿a dónde vamos? Xiao Yutong abrió la puerta del auto y se preparó para subir al mismo. Xu Chen dijo. Yo conduciré. Siéntese directamente en el asiento del conductor. Al ver esto, Xiao Yutong solo pudo sentarse en el asiento del pasajero. Xu Chen no sabía la ubicación de Long Dingsan Manor, por lo que solo pudo abrir el mapa en su teléfono móvil. Iniciar navegación. Al ver que el destino de Xu Chen era la mansión Long Dingsan, Xiao Yutong arqueó las cejas. Un poco sorprendido. De hecho, había oído hablar del lujo y el misterio de la mansión Long Dingsan. Pensé. Quizás el señor Xu conoce al dueño allí. Aunque tenía dudas en su corazón, Xiao Yutong no preguntó. Como guardaespaldas, hacer demasiadas preguntas definitivamente dejará una mala impresión en Xu Chen. En resumen, pronto sabrás la respuesta. Xu Chen condujo un BMW 15 hasta Long Dingsan Manor. Era hora punta y había un grave atasco en la carretera. Incluso si Xu Chen tenía habilidades de conducción de primer nivel, no podía demostrarlas en absoluto. Mientras estacionaba al auto y esperaba, encontró un mensaje sin leer en su teléfono. Cuando lo abrí, vi que era de Qin Xue. Xu Chen, ¿quieres venir a cenar? Xu Chen respondió. No puedo ir. Después de pensarlo un rato, continuó respondiendo. Te veré esta noche. ¿Dónde estás? Qin Xue envió inmediatamente un mensaje de ubicación a Xu Chen. El proceso de estar atrapado en el tráfico es muy aburrido. Y el volumen de tráfico es enorme. Los coches van y vienen y no se puede aumentar la velocidad. En ese momento, un McLaren Artura verde apareció en el carril de al lado. Y tiene la intención de bloquearlo. El propietario del McLaren Artura no es muy bueno conduciendo. Incapaz de comprender la distancia, casi se produjo una colisión. La gente común definitivamente se mantendría alejada de este tipo de coche deportivo de lujo. Pero Xu Chen era demasiado perezoso para prestar atención. Al ver que el McLaren Artura quería volver a correr. Xu Chen confió en sus excelentes habilidades de conducción para pisar el acelerador. La parte delantera del coche casi tocó el coche que iba adelante. Los propietarios de McLaren Artura ni siquiera tienen la oportunidad de echar leña al fuego. Y este movimiento pareció molestar a la otra parte. Cuando el vehículo volvió a avanzar, el otro bando lo persiguió directamente. Y tocó la bocina varias veces. Sin embargo, Xu Chen lo ignoró. Luego, la otra parte no se dio por vencida. En lugar de eso, sigue intentando improvisar. Parece que quiere recuperar algo de prestigio. Pero Xu Chen no le dejó ninguna oportunidad a la otra parte. Las acciones de Xu Chen enfurecieron por completo al propietario del McLaren Artura. Encuentra una oportunidad, acelera directamente y luego incorpórate al carril de Xu Chen. Xu Chen no toleró a la otra parte y lo atacó. Como era de esperar, los dos coches chocaron. La parte frontal del BMW 15 impactó contra la puerta del McLaren Artura. Las puertas del McLaren Artura están directamente deformadas. Y es serio. Un coche deportivo como este no se puede reparar sin un coste de entre 100 y 200 mil dólares. Mierda. Compré un auto nuevo. Un joven elegantemente vestido salió del asiento del conductor del McLaren Artura. En ese momento, parecía enojado. Al ver el coche deportivo averiado, el joven quedó desconsolado. Baja del autobús y bájate por mí inmediatamente. El joven apretó los dientes y voló de ira. El espejo retrovisor del BMW 15 quedó torcido. Luego tiró con fuerza de la puerta del coche con ambas manos. Pero Xu Chen ya había cerrado la puerta del coche. Por más que el joven lo intentó, no pudo abrir la puerta. Bájate del autobús por mí. Compensar. El joven era muy arrogante y golpeaba frenéticamente la ventanilla del coche con sus manos. Xu Chen, por otro lado, parecía tranquilo, sentado en el auto y observando la actuación del joven. Si la otra parte bloquea la carretera por la fuerza, incluso si viene la policía de tránsito, la otra parte será responsable. No importa lo caro que sea el coche de la otra parte, ¿qué tiene que ver con él? Señor Xu, ¿quiere salir del auto y darle una lección? Xiao Yutong frunció el seño cuando vio que la otra parte lo reprendía duramente. No es necesario. Dejadle actuar un poco más. Xu Chen sonrió y simplemente jugó con su teléfono. En caso de accidente de tráfico, el coche que va detrás solo puede detenerse. Numerosos propietarios de automóviles acudieron a presenciar la emoción. ¿Qué pasó? Parece que el coche deportivo quedó atascado y luego fue golpeado. Buena colisión. Lo que más odio es el atasco. Pero parece que el coche deportivo que fue golpeado no era barato y solo la gente rica puede permitírselo. La gente que conduce un BMW probablemente no tendrá suerte. Al ver que el dueño del McLaren Artura seguía golpeando frenéticamente la puerta del coche, algunas personas bondadosas ayudaron a llamar a la policía, temiendo que algo pudiera pasar. Después de un tiempo, el atasco de tráfico disminuyó. Tres coches deportivos llegaron por detrás y aparcaron no muy lejos del McLaren Artura. La puerta del coche se abrió y varios jóvenes salieron del coche deportivo. Al parecer estaban juntos. Y todos ellos son la segunda generación rica. Al enterarse de lo sucedido, los jóvenes también se congregaron alrededor del lugar. Tener mala cara. Chico, será mejor que salgas del auto ahora mismo. De lo contrario, no nos importaría destrozar tu coche. El dueño del McLaren seguía gritando. Suchen dejó su teléfono celular, esta vez decidió abrir la puerta del auto y salir del mismo. Al ver esto, Xiao Yutong también lo siguió. ¿Quieres pelear? Suchen miró al propietario del McLaren con interés. A la hora de luchar, nunca ha tenido miedo de nadie. Los ojos del propietario de McLaren estaban llenos de ira, señaló el auto deportivo dañado y dijo con frialdad. ¿Sabes cuánto cuesta este nuevo deportivo que compré? Casi tres millones. Si no pierdes dinero hoy, no podrás salir. Los jóvenes restantes también miraron a Suchen con frialdad. Parece posible actuar en cualquier momento. Suchen dijo con calma. Obviamente, tus habilidades de conducción no son buenas. ¿Por qué quieres que te compense? Te. El joven dijo enojado. ¿No me viste cambiar de carril? Con un camino tan grande, ¿por qué no ceder un poco? Suchen se quedó sin palabras. Si me presionas, tengo que ceder. ¿Cuál es el punto? Pero sí, este tipo de personas simplemente dependen de su propio dinero para hacer lo que quieran afuera. Él nunca ha sido golpeado por la sociedad en absoluto. Entonces que lo solucione la policía de tránsito. Suchen se encogió de hombros. Es inútil que venga nadie hoy, dijo enojado el dueño de McLaren. Si no pierdes dinero, las consecuencias serán graves. Su tono ya contenía un elemento amenazante. En ese momento también habló otro joven. No tengo miedo de decirlo. Todavía tenemos muchos amigos detrás nuestro. No tienes otra opción que perder dinero. Suchen sonrió y dijo. ¿Qué pasará si no lo compenso? Al escuchar lo que dijo Suchen, los jóvenes apretaron los puños. Parecía que podría actuar en cualquier momento. En ese momento, otro coche deportivo aparcó a su lado. Es un Aston Martin de BS Negro. La gente que estaba alrededor vio a Suchen rodeado de esos jóvenes. Todos estaban preocupados por Suchen. Ese joven va a tener problemas. Hay tanta gente al otro lado. Mira, hay otro coche deportivo aquí. Parece que están todos juntos. Si estalla una pelea, todos sienten que Suchen definitivamente sufrirá. Cuando se abrió la puerta del Aston Martin, también salió un joven que llevaba gafas de sol. En el momento en que vio a Suchen, la expresión del joven cambió de repente. ¿No es así? Resultó ser él. El joven se quitó las gafas de sol y volvió a mirar. Sí, de hecho es Suchen. Al ver que esas personas estaban listas para atacar a Suchen, el joven se veía un poco feo y corrió. ¿Qué es lo que quieres hacer? Se rompió. Se rompió. Se rompió. El joven no mostró piedad y abofeteó a cada una de aquellas personas. Sol, maestro Sol, ¿por qué nos golpeaste? La ira en los rostros de aquellas personas desapareció instantáneamente, mostrando mirada agraviada. ¿Por qué? El joven llamado San no se detuvo y volvió a patear a la persona que habló. Señalando a Suchen, dijo. ¿Sabes quién es esta persona? Este es el señor Su. Incluso Kun, del norte de Su, tiene que llamarlo hermano mayor cuando no lo ve. Después de escuchar esto, los rostros de aquellas personas cambiaron. Todos son la segunda generación rica del círculo y, por supuesto, conocen a Ye Kun. Si hasta Ye Kun tuviera que llamar hermano mayor al joven que tiene frente a él. ¿No significa eso que este joven tiene mucho estatus? Maldita sea, realmente querían tomar medidas ahora mismo. ¿Qué haces ahí parado? ¿Por qué no te disculpas rápidamente con el señor Su? El joven llamado San se acercó a Suchen y gritó fuerte. ¿Me conoces? Suchen miró al joven llamado San. No encontré ninguna impresión. El joven de apellido San hizo una ligera reverencia y su actitud era muy respetuosa. Maestro Su. Te vi la última vez en la pista de carreras de la ciudad de Zubey. Por supuesto, nunca debes haberme visto. Había demasiada gente en ese momento y no tuvo oportunidad de conocer a Suchen. A joven maestro Su, usted es mi ídolo. Tus habilidades al volante son realmente asombrosas. Se podría decir que son magníficas. Incluso esos pilotos de carreras profesionales probablemente no sean tan buenos como tú. Él aduló directamente a Suchen. Maestro Su, lo siento mucho. Estábamos equivocados. Los que sólo querían actuar, se asustaron y bajaron la cabeza. Si supieran que Suchen tenía un pasado tan grande, no se habrían atrevido a decir palabras duras en este momento. Quien más lo lamenta es, sin duda, el propietario de Mclaren. Su, joven maestro Su, todo esto es un malentendido. Estaba muy asustado. No esperaba que ese joven que conducía un BMW fuera en realidad del hermano mayor de Iekun. Iekun tiene mal carácter, todo el mundo lo sabe. Si Iekun supiera esto, incluso podrían golpearlo. ¿Entendé mal? ¿No acabas de decir que querías darme una lección? El rostro de Suchen estaba inexpresivo. A joven maestro Su, yo, no me atrevo. El propietario de Mclaren agitó las manos repetidamente. En ese momento comprendió algo en su corazón. ¿Aún quieres que te pague una compensación? Preguntó Suchen. El propietario de Mclaren meneó la cabeza violentamente. A joven maestro Su, esta es mi responsabilidad. Todo esto fue causado por mi obstrucción forzosa y no tiene nada que ver contigo. En cuanto a tu coche, los gastos de reparación corren por mi cuenta. No, te conseguiré uno nuevo. Juró que nunca volvería a meterse en problemas cuando saliera. Porque nunca sabes cuán terrible puede ser el pasado de la persona a la que ofendes. Mira esta escena. Aquellos espectadores quedaron conmocionados. ¿Qué demonios? Esas segundas generaciones ricas realmente se disculparon. ¿No lo ves? Ese joven debe tener mucho estatus. Los ojos de las personas que observaban cambiaron cuando miraron a Suchen. Al mismo tiempo, la gente comenzó a especular sobre la identidad de Suchen. Al ver que Suchen no hablaba, el propietario de Mclaren entró aún más en pánico y dijo con los dientes apretados. Maestro Su, si no estás satisfecho, lo compensaré con dos autos. Suchen dijo. Olvídate de pagar el auto, simplemente hazle un descuento. Miró a Xiao Yutong y dijo. Ven y recoge el dinero. Cuando llegue el momento, deja que Chen Jin ponga el dinero en un fondo de caridad. Xiao Yutong asintió. Está bien, está bien. Sin mencionar que el enfoque de Suchen es bastante novedoso. No solo castiga a la gente, sino que también hace buenas obras. El propietario del Mclaren estaba triste y con el corazón roto. Porque perderá más de un millón. Luego, Suchen envió un mensaje al gerente del hotel Wating. Deja que ella se encargue del coche averiado. Ve a buscar un taxi. Suchen le dijo a Xiao Yutong. Aunque tiene varios coches deportivos de lujo en la ciudad de Zubay. Pero cuando llegué por primera vez a Shanghái, no compré un coche nuevo. Bastante inconveniente. Xiao Yutong asintió y corrió al costado de la carretera para llamar un taxi. Maestro Su, ¿a dónde va? ¿Qué tal si te despido? El joven llamado San sintió que su oportunidad de mostrar cortesía había llegado. No es necesario. Suchen negó con la cabeza. También caminé hasta el borde de la carretera. El joven llamado San se sintió un poco decepcionado, pero ya no molestó más a Suchen. Tenía miedo de ofender a Suchen. Ten cuidado en el futuro. Si no hubiera llegado a tiempo, hoy habrías tenido mala suerte. Lo entiendo, señor San. Las caras de aquellas personas eran un poco feas. Prepárate para subir al coche y salir. En ese momento, un claren P1 rojo también se detuvo no muy lejos. El precio de este deportivo es de más de 12 millones. Como podéis imaginar, las personas que van en el coche tampoco deben ser sencillas. Ahora, los espectadores se quedaron una vez más sin palabras. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay tantos coches deportivos hoy en día? Supongo que deberían jugar en equipo. En ese momento, la ventana del claren P1 también se abrió y asomó una cabeza. ¿Qué pasó? A joven maestro Yan, es así. Uno de ellos corrió y contó lo sucedido. Vaya. El joven llamado señor Yan miró a Suchen al costado del camino, sin sentir demasiado frío. ¿Es él el hermano mayor que Iekun reconoce? Tampoco es tan bueno. Yan Aoyu miró a Suchen con un poco de desprecio. Entre las muchas segundas generaciones ricas que hay aquí, él es el más distinguido. Otros le tienen miedo a Iekun, pero él no. El hombre dijo. A joven maestro Yan, la persona que puede hacer que Iekun lo reconozca como su hermano mayor debe tener algunos antecedentes. En resumen, no pueden permitirse el lujo de provocarlo. Yan Aoyu sonrió con desprecio. No creo que él sea más poderoso que yo. Después de todo, mi padre también es multimillonario. Cuando vengas a la ciudad mágica, hasta un dragón tendrá que estar enrollado para mí. Yan Aoyu tiene un capital arrogante. En ese momento, el joven llamado San también se acercó. Le susurró a Yan Aoyu. A joven maestro Yan, este joven maestro Su tiene un pasado muy aterrador. Será mejor que no te metas con él. Había estado en la ciudad de Subei y sabía que Suchen tenía mucha energía. Después de todo, incluso el joven más rico de la ciudad de Subei cayó en manos de Suchen. Yan Aoyu frunció el ceño. ¿Me estás enseñando cómo hacer las cosas? El joven llamado San rápidamente bajó la cabeza. A joven maestro Yan, no me atrevo. También me lo recordó amablemente. Si Yan Aoyu no escucha el consejo, entonces no hay nada que pueda hacer. Solo se puede decir que ofender a Su Chen equivale a buscar problemas. Yan Aoyu miró a la rica segunda generación conduciendo el Mklar en Artura y dijo. Escúchame y no pierdas dinero. Si pasa algo, me encargaré de ello. Yan Aoyu simplemente no creía en este mal. ¿No es esto malo? La segunda generación rica que conducía el Mklar en Artura parecía un poco indecisa. Porque no se atrevió a ofender a Su Chen. Cuanto menos problemas, mejor. Es mejor perder dinero lo antes posible. Yan Aoyu estaba infeliz. Esta es la ciudad mágica, ¿de qué tienes miedo cuando estoy aquí? El hombre rico de segunda generación que conducía un Mklar en Artura apretó los dientes. Está bien, señor Yan, entonces lo escucharé. Como Yan Aoyu lo apoyaba, lo arriesgaría todo. Eso es prácticamente todo. Yan Aoyu estaba muy satisfecho. Después de todo, esta es la ciudad mágica, y él no cree lo que Su Chen puede hacerles. El joven llamado San permaneció en silencio por un rato y luego volvió a hablar. A joven maestro Yan, lo que está haciendo es muy peligroso. Yan Aoyu frunció el ceño y miró fijamente a la otra parte. Con buenas intenciones, el joven llamado San recordó. A joven maestro Yan, debería haber oído hablar de la familia Tan en la ciudad de Shubei, ¿verdad? La familia Tan ofendió al señor Su y ya se acabó. Se puede decir que la familia Tan es la familia más rica de la ciudad de Jiangsu del norte. Sin embargo, si ofenden a la ciudad de Shubei, solo serán destruidos. Yan Aoyu se sorprendió y preguntó. ¿Esto realmente está pasando? No me mentiste, ¿verdad? Por supuesto, Yan Aoyu sabía lo poderosa que era la familia Tan. Si incluso la familia Tan en la ciudad de Shubei no es oponente de Shuchen. Entonces, lo que acaba de hacer equivalió a buscar la muerte. A joven maestro Yan, ¿por qué le mentí? Si no lo crees puedes enviar a alguien para que lo compruebe. También. El joven llamado San se acercó a Yan Aoyu y susurró algunas palabras. Después de escuchar, la expresión de Yan Aoyu cambió instantáneamente, empezando a sudar frío. No esperaba que Shuchen tuviera tantos activos a una edad tan joven. Horrible. Se secó el sudor frío de la frente, agradecido de saber esta información a tiempo. De lo contrario, hoy estaríamos en graves problemas. Si ofendes a Shuchen, ni siquiera sabes cómo morir. No esperaba que ese tipo, Iekun, tuviera tanta suerte de conocer a un jefe de tan alto perfil. Yan Aoyu lo pensó y no estaba dispuesto a quedarse atrás. Condujo el Mclaren P1 y estacionó no lejos de Shuchen, y luego salió del auto. Con una mirada respetuosa. Hola, señor Su. Mi nombre es Yan Aoyu. Me alegro de conocerte hoy. ¿Qué tal si te vas en mi coche? El rostro de Yan Aoyu estaba lleno de sonrisas y tomó la iniciativa de complacer a Shuchen. Al ver esta escena, la segunda generación rica que se encontraba no muy lejos quedó atónita. ¿Qué demonios? Tu actitud ha cambiado demasiado rápido. Hace un momento miré a alguien por encima del hombro, pero ahora quiero ir y tratar de complacerlo. En silencio le dieron un dedo medio a Yan Aoyu. Shuchen vio un autodeportivo propiedad de Yan Aoyu. Al ver que era un Mclaren P1, dijo. No es necesario. Esto no está lejos de Longding San Manor. Simplemente toma un taxi hasta allí. Yan Aoyu continuó. Entonces puedo enviarte allí. Shuchen se negó nuevamente. No es necesario. Yan Aoyu estaba un poco avergonzado, pero Shuchen lo dijo. No podía dejar de ser tan desvergonzado. Sería malo si Shuchen se resentía. En ese momento pasó por allí un taxi vacío. Xiaoyutong le hizo un gesto y lo detuvo. El taxi se detuvo y Shuchen llevó a Succiao Yutong al auto. Luego desapareció en la calle. Qué lástima. Estaría bien invitar al señor Su a comer. Yan Aoyu estaba secretamente molesto. El hombre rico de segunda generación que conducía un Mclaren Artura se acercó y preguntó. Maestro Yan, ¿aún tengo que pagar? Yan Aoyu estaba de mal humor y miró fijamente a la otra parte. Por supuesto que tengo que compensarlo. Y pagar por dos coches no es suficiente. Tengo que pagar tres coches. La segunda generación rica que conduce un Mclaren Artura, punto punto punto. Tiene un dicho en su corazón. Mamá vende lotes, pero no sabe si decirlo o no. Después de decir eso, Yan Aoyu también se subió al auto y se fue. La segunda generación rica que conducía el Mclaren Artura quedó abandonada, sola y desordenada. ¿A dónde vas? Después de subir al coche, el taxista le preguntó a Su Chen. Ve a la mansión Long Dingsan. El taxista se quedó atónito. Hermano, ¿dónde trabajas? Long Dingsan Manor es una famosa mansión en Shangai. El dueño allí es muy misterioso. Escuché que hay cientos de sirvientes en la mansión Long Dingsan. Por supuesto, todo esto son rumores. En resumen, si puedes trabajar allí, el salario debe ser muy bueno. No. Su Chen negó con la cabeza. Entonces, ¿qué haces ahí? El taxista tenía curiosidad. Su Chen simplemente sonrió y no respondió. El taxista también era un charlatán. Hablé con Su Chen sobre el secreto de la mansión Long Dingsan. Pero todo son rumores. Así pasaron unos diez minutos. El coche finalmente llegó a la sinuosa carretera de la montaña Long Dingsan. Se pueden ver los altos edificios de Long Dingsan Manor desde la distancia. Finalmente, el taxi llegó a la puerta de Long Dingsan Manor. Su Chen ya se había puesto en contacto con el mayordomo de la mansión Long Dingsan. Entonces, en ese momento, el ama de llaves ya estaba esperando la llegada de Su Chen a la puerta. ¿Qué está pasando aquí? El conductor estaba encantado de ver a las doncellas de la mansión con hermosas ropas paradas a ambos lados de la puerta. El conductor detuvo el coche con los ojos todavía puestos en las criadas. Pero aparte de eso, las figuras y miradas de esas sirvientas son realmente asombrosas. Así es la vida de la gente rica. El taxista suspiró. En realidad, se trata de comparar bienes y tirarlos a la basura, y al comparar personas con personas, hay que enterrarlas. Xiao Yutong sacó un billete de 100 dólares, lo puso en el asiento del pasajero y salió del auto con Su Chen. Disculpe, ¿es usted Su Chen, señor Su? La apariencia del ama de llaves también es sobresaliente. En ese momento, se acercó a Su Chen y le preguntó respetuosamente. Aunque lleva algún tiempo trabajando aquí, nunca ha conocido al dueño de la mansión. No fue hasta hoy que recibió una llamada del dueño de la mansión. Él le dijo que preparara la cena y que vendría más tarde. Por supuesto que la ama de llaves no se atrevió a descuidarlo. Soy. Su Chen asintió. Al escuchar la voz de Su Chen, el ama de llaves estuvo segura. El joven que tiene delante es, en efecto, el propietario de la mansión. Porque no hace mucho tiempo, recibió una llamada de Su Chen. Lo que no esperaba era que el dueño de la mansión fuera tan joven. Y tan guapo. Ella ya había adivinado que el dueño de la mansión era un viejo malvado. Resultó que estaba equivocada. Pero no podía entender por qué Su Chen tomó un taxi. Señor Su, por favor entre. La cena está lista. La ama de llaves hizo una señal de invitación. Señor Su, bienvenido a casa. Las criadas que estaban a ambos lados de la puerta hicieron una reverencia y saludaron al mismo tiempo. Wori. Al ver esta escena, el taxista quedó atónito. Se quedó mirando la espalda de Su Chen con los ojos bien abiertos. Nunca pensó que el invitado que acababa de invitar sería el dueño de la mansión Long Dingsan. Ser propietario de una mansión tan lujosa requiere mucha riqueza. Sin embargo, este joven tomó un taxi y vino. ¿Quieres ser tan discreto? En ese momento, Xiao Yu Tom también estaba atónito. Justo ahora, pensó que Su Chen conocía al dueño de la mansión Long Dingsan, por lo que se quedaría aquí. Inesperadamente, Su Chen resultó ser el dueño de la mansión Long Dingsan. ¡Ay Dios mío! El señor Su probablemente tiene demasiadas mansiones. Xiao Yu Tom no pudo evitar suspirar. Así, pues, Su Chen entró en la mansión. El estilo interior adopta un diseño de jardín, que es diferente al de Bin Wan. Además, la villa principal adopta el estilo único del reino del dragón, que es magnífico y magnífico. Señor Su, el restaurante está aquí. La ama de llaves sabía que Su Chen tenía hambre, por lo que lo llevó al restaurante a comer. Al tratarse de una de las mansiones más lujosas de la ciudad, el nivel de la cena es naturalmente muy alto. Después de la cena, Su Chen dio un paseo por la mansión. Alrededor de las seis en punto, llamó a Xiao Yu Tom al vestíbulo. Señor Su, ¿cuáles son sus órdenes? Su Chen dijo. Prepara el auto, quiero salir. Le pidió a King Sue que salieran a jugar juntos por la noche. Xiao Yu Tom asintió y fue al garaje a conducir. Había tres Maxar y GLS en el garaje. Xiao Yu Tom eligió uno de ellos y condujo el coche hasta la puerta de la villa principal. Su Chen subió al auto y le indicó a Xiao Yu Tom una ubicación. Xiao Yu Tom tampoco está familiarizado con Ciudad Mágica. Solo se puede abrir la navegación del mapa. Sentado en el auto, Su Chen envió otro mensaje a King Sue. Me voy, ¿qué haces? King Sue respondió rápidamente. Weite Technology envió a alguien y dijo que quería cooperar con nuestra tecnología Wassen. Tengo que ir a verlo. WeTechnology, la empresa de diseño de chips más valiosa del mundo. El valor de mercado alcanza unos aterradores 5 billones. En la industria de los chips es un auténtico gigante. La inteligencia artificial ha surgido en los últimos años, y los chips de inteligencia artificial de WeTech son particularmente destacados. Un solo chip de alta gama se puede vender por decenas de miles. Como no tienen rivales en el campo de los chips de inteligencia artificial, las ganancias de su empresa son extremadamente altas. Tiene gran influencia en el mundo. Aunque el modelo grande de inteligencia artificial de Xu Anu es muy potente, también tiene que utilizar chips de WeTechnology. Por lo tanto, King Sue concede gran importancia a la cooperación propuesta por WeTechnology. Su Chen también había oído hablar del poder de WeTechnology. Pero ella no quería que King Sue estuviera demasiado cansada. No es demasiado tarde para hablar de cooperación mañana. King Sue dijo, no importa, no tardará mucho. Su Chen sabía que King Sue era un adicto al trabajo y dijo, está bien, iré a buscarte ahora. Media hora después, Su Chen llegó al restaurante donde estaba King Sue. Espérame afuera. Su Chen le pidió a Xiao Yutong que se quedara en el estacionamiento. Entró solo al restaurante. Señor, solo. El camarero del restaurante preguntó respetuosamente. Tengo una cita. Su Chen informó directamente el número de la caja. Oh, toma el ascensor hasta el sexto piso, y esa es la caja de la izquierda. El camarero le dio instrucciones a Su Chen. Su Chen asintió, subió solo al ascensor y llegó al sexto piso. Después de confirmar nuevamente el número de caja, Su Chen abrió la puerta. King Sue era el único en la caja. Su Chen. Al ver la llegada de Su Chen, una sonrisa apareció en los labios de King Sue. ¿No vas a encontrarte con alguien de WeTechnology? ¿Por qué no has venido todavía? Su Chen se sentó junto a King Sue y preguntó con dudas. King Sue miró la hora y dijo. Tal vez haya un atasco en la carretera. Está bien, solo espera. Aunque era más de diez minutos tarde de la hora acordada. Pero King Sue no tenía prisa. Su Chen asintió y esperó con King Sue. ¿Quieres beber algo? King Sue miró a Su Chen. Puedo encargarlo yo mismo. Su Chen llamó al camarero del restaurante y pidió una bebida. Así sin más, pasaron varios minutos más. Finalmente, la puerta de la caja se abrió. Entró un hombre extranjero con traje. Detrás de él, había una mujer rubia. Parece que es una secretaria o algo así. Hola, señor Albert. King Sue tomó la iniciativa de levantarse y estrecharle la mano al hombre extranjero. Albert es alto, parece tener unos cuarenta años y tiene barba poblada. Después de estrecharle la mano a King Sue, se sentó frente a él. Ya que estamos hablando de cooperación, no perderé el tiempo. La empresa me envió aquí principalmente porque queremos invertir en Wassen Technology. Después del lanzamiento de los productos de inteligencia artificial de Wassen Technology, también causó sensación en el mundo. Witte Technology lleva mucho tiempo trabajando en el campo de la inteligencia artificial. Naturalmente no dejaría pasar esta oportunidad. ¿Comprar acciones? King Sue frunció el seño ligeramente. Ella no esperaba que lo que Witte Technology describía fuera este tipo de cooperación. Sin embargo, los productos de inteligencia artificial de Wassen Technology son inseparables de los chips. Si podemos obtener el apoyo de Witte Technology, la empresa definitivamente se desarrollará mejor. Es solo que King Sue no puede tomar decisiones en este tipo de cosas. Ella miró a Suchen y dijo. Permítanme presentarles, este es el presidente de nuestra empresa Wassen Technology. Suchen. Albert volvió su atención hacia Suchen y dijo con una sonrisa. No esperaba que su presidente fuera tan joven. Suchen tomó un sorbo de la bebida y dijo. Ya que quieres invertir en ello, hablemos de tu plan. Para ser honesto, Suchen no quería cooperar con estos extranjeros. Albert inmediatamente hizo un gesto. La secretaria que estaba a su lado comprendió y de inmediato sacó un acuerdo de su bolso. Señor Su, puede echar un vistazo primero. Si estás de acuerdo, simplemente fírmalo. La secretaria puso el acuerdo sobre la mesa y lo empujó frente a Suchen. Suchen recogió el acuerdo. Al ver esto, inmediatamente frunció el seño. En realidad, Witte Technology quería utilizar mil millones para canjearlos por el 51% de las acciones de Wassen Technology. Es simplemente caprichoso. Ya sabes, desde que Wassen Technology lanzó sus productos de inteligencia artificial anoche, hay muchas grandes empresas que quieren cooperar con ellos. La valoración de Wassen Technology se ha disparado. De menos de 100 millones pasó a estar valorado en 100 mil millones. Mientras no ocurra nada inesperado, la valoración de Wassen Technology será más alta. Y Witte Technology realmente quería intercambiar mil millones por el 51% de las acciones de Wassen Technology. Solo puede calificarse de excesivo. Es más apropiado decir que es cooperación que decir que es robo. Al ver que Suchen no habló, Albert sonrió. Si el señor Su considera que el precio no es apropiado. Entonces todavía podremos hablar. Suchen sonrió, pero todavía no habló. El precio que ofreces es tan bajo, ¿cómo podemos negociar? Y Suchen ya ha visto que la otra parte no tiene ninguna sinceridad. En este caso no hay absolutamente ninguna necesidad de hablar de ello. Es mejor volver a cada casa y encontrar a cada madre. Al ver que Suchen no se veía bien, King Sue tomó el acuerdo y lo leyó. Su cara inmediatamente se puso fea. Si hubiera sabido que la gente de Witte Technology era tan escandalosa, no habría aceptado la entrevista. King Sue preguntó. Señor Albert, ¿se equivocó en el precio? Incluso si se agregan dos ceros, Suchen no puede transferirles las acciones. Albert dijo. Señorita King, la valoración que el mundo exterior le da a su empresa es realmente muy alta. Pero también hay una gran burbuja dentro. Además, su producto de inteligencia artificial acaba de salir al mercado. No ha sido probado por el mercado. En Witte Technology estamos dispuestos a gastar mil millones, lo que ya se considera una inversión de capital de riesgo. Albert es un típico tonto serio. King Sue se quedó sin palabras. Dado que existen riesgos, ¿por qué no comprar acciones de Wassen Technology? Nadie te obliga. Después de todo, no eres codicioso y quieres bajar el precio. En ese momento, Suchen sonrió y estiró cinco dedos. Está bien, siempre y cuando estés dispuesto a darme este número. Entonces te venderé las acciones. Al ver esto, Albert se sintió feliz. Señor Sue, le deseo una feliz cooperación. Cinco mil millones te los pagaremos lo antes posible. Incluso si se añaden cuatro mil millones más a la cantidad original, sigue siendo un negocio que seguramente dará ganancias sin perder dinero. Esta vez tomé la iniciativa de venir a Wassen Technology para cooperar. Ciertamente han evaluado el valor del gran modelo de inteligencia artificial de Xuanu. ¿Cinco mil millones? No, no estoy hablando de cinco mil millones. Suchen sonrió y negó con la cabeza. Albert frunció el ceño. ¿Cincuenta mil millones? Señor Sue, tiene demasiado apetito. Suchen volvió a negar con la cabeza. No, estoy hablando de quinientos mil millones. ¿Qué? En ese momento Albert no estaba tranquilo en absoluto. Se levantó inmediatamente y miró fijamente a Suchen. Señor Sue, ¿está bromeando? Incluso si se exprime el valor del gran modelo de inteligencia artificial de Xuanu, probablemente no valga quinientos mil millones. ¿Estás tratando de engañarme? Albert estaba enojado. Suchen se encogió de hombros. Si crees que es caro, no lo compres. No tenía intención de vender sus acciones en la empresa. Además, el comportamiento de Witte Technology no se diferencia de un robo. Albert reprimió la ira en su corazón. Entonces, el señor Sue no planea continuar la conversación. Suchen tomó un sorbo de la bebida con calma y dijo. No está mal. No tengo intención de renunciar a mis acciones en Wassen Technology. Albert entrecerró los ojos ligeramente y una mirada sombría brilló en sus ojos. Señor Sue, ¿sabe lo que significa ofender a nuestra tecnología Witte? Como una de las principales empresas de diseño de chips del mundo, pueden lanzar sanciones contra Wassen Technology en cualquier momento. Hasta ahora, ninguna otra empresa ha desarrollado un chip de IA. Mientras estén dispuestos, Wassen Technology ya no podrá comprar chips de inteligencia artificial en el mercado. Incluso los chips comprados con anterioridad quedarán bloqueados forzosamente. Para entonces, los productos de inteligencia artificial de Wassen Technology serán completamente inútiles. Sin el apoyo de los chips, ¿qué ocurrirá incluso si existe una inteligencia artificial potente? No tengo ni idea. Suchen negó con la cabeza y dijo con calma. Albert inmediatamente se burló. Señor Sue, déjeme decirle esto. Una vez que te conviertas en enemigo de nuestra tecnología Witte, tu tecnología Wassen será sancionada. Sin los chips de nuestra Witech, su tecnología Wassen no es nada. Suchen miró a Albert y le preguntó. ¿Cuál es la diferencia entre tu comportamiento y el robo? Albert sonrió. Sí, solo estamos robando. Señor Sue, ¿tiene alguna otra opción? Mientras cooperéis con nosotros, podremos daros más recursos. De lo contrario, simplemente esperarás a que te sancionen. Albert lanzó una amenaza directa. Suchen todavía parecía indiferente. En este caso, no hay nada más de qué hablar. King Sue, vámonos. Suchen ya no quería hablar con el ladrón. King Sue parecía un poco preocupada, y cuando vio a Suchen ponerse de pie, ella también se puso de pie. Una vez sancionada, Wassen Technology no podrá comprar chips y todos los esfuerzos anteriores serán en vano. Y King Sue también sabe que no hay razón para discutir con estas grandes empresas extranjeras. Si quieres ganar respeto, tienes que ser lo suficientemente fuerte. Obviamente, Wassen Technology está lejos de cumplir esas condiciones. La cara de Albert era muy fea. No esperaba que Suchen se atreviera a meterse en problemas con Witte Technology. Señor Sue. Déjame recordarte una última cosa. Si no cooperamos con Witte Technology, Wassen Technology pronto desaparecerá. Suchen caminó hacia la puerta de la caja. Mientras caminaba, dijo, solo estás interesado en nuestro modelo de inteligencia artificial Xuan Wu de gran tamaño de Wassen Technology. Incluso si publico los datos del modelo grande, nunca te los daré. Después de decir eso, los demás ya habían salido de la caja. King Sue también lo siguió y salió. ¿Qué carajo? Albert estaba furioso. Pensé que era una tarea sencilla, pero no esperaba que resultara así. Señor Albert, ¿qué debemos hacer a continuación? Albert apretó los dientes y dijo. Hay un viejo dicho en el reino dragón. Si no golpeas el muro sur, no mirarás atrás. Wassen Technology está esperando ser aprobada. Veamos cuánto tiempo puede durar este Suchen. Albert sacó su teléfono móvil e hizo una llamada a la sede central. Lo siento, no funcionó. Wassen Technology no aceptó nuestras condiciones. Lanzar sanciones. Suchen sacó a King Sue del restaurante. Vamos de compras. Suchen tenía una leve sonrisa en su rostro. Era como si las cosas desagradables que había en la caja nunca hubieran sucedido. Suchen, hemos ofendido a Witte Technology. ¿Cuál es tu respuesta? King Sue miró a Suchen con sus hermosos ojos y preguntó. Una vez sancionado por Witte Technology, será un asunto muy serio. Tal vez Wassen Technology esté terminado. Suchen negó con la cabeza y dijo con calma. Como acabo de decir, si no se puede utilizar el gran modelo de inteligencia artificial. En el peor de los casos, los datos se publicarán. Todo el mundo lo tiene, lo que significa que nadie lo tiene. Witte Technology ni siquiera puede esperar ganar dinero con esto. Además, esta tecnología negra fue desarrollada por Suchen a partir del sistema de caja ciega. Incluso si lo pierdes, no te dolerá mucho. No es más que ganar menos dinero. Pero Suchen tendrá este relato en mente. Cuando llegue el momento, recuperará su capital con intereses. King Sue suspiró. Si realmente llegamos a ese punto, nuestras pérdidas serán enormes. King Sue sintió que Suchen debe haber gastado mucho dinero para crear un modelo grande de inteligencia artificial Xuanu. Algunas empresas incluso invirtieron miles de millones, pero al final no se produjo ningún impacto. Esto es cierto en el campo de la inteligencia artificial. No hace falta dinero para conseguir resultados. Por supuesto, si no tienes dinero, ni siquiera estarás calificado para ingresar a este campo. Suchen hizo un gesto con la mano. Está bien. Lo importante es que la empresa pueda volver a su actividad original. Todavía tengo muchas empresas bajo mi nombre. King Sue miró a Suchen sin comprender, sin saber qué decir. Pero sí, incluso sin Wassen Technology, Suchen todavía sería multimillonario. No es más que ganar menos dinero. Vamos a jugar. Suchen tomó la iniciativa de levantar a King Sue. El esguince en el pie de King Sue se ha curado mucho, pero ella simplemente no se atreve a caminar demasiado rápido. Al llegar al estacionamiento, los dos subieron al Maisari GLS. Señor Sue, ¿a dónde va? Xiao Yutong preguntó mientras estaba sentado en el asiento del conductor. Vaya a un centro comercial cercano. Xiao Yutong asintió y salió del estacionamiento. Vi a Suchen y King Sue sentados juntos, muy cerca. Xiao Yutong también frunció los labios y se quedó sin palabras. Por favor, ¿puedes pensar en cómo se sienten las personas solteras? ¿Los perros solteros no tienen derechos como perros? Finalmente, Xiao Yutong condujo hasta un centro comercial cercano. Suchen sacó a King Sue del auto. Tú también sigue. Suchen le dijo a Xiao Yutong. Señor Sue, ¿qué tal si lo espero afuera? Xiao Yutong no quería seguirlo y comer comida para perros. Suchen dijo. No, tendrás que ayudar a llevar las cosas más tarde. Xiao Yutong, punto punto punto. Maldita sea, ninguna pareja es inocente cuando su perro muere. Suchen ignoró la expresión de estreñimiento en el rostro de Xiao Yutong. Llevó a King Sue al centro comercial. Primero compré algunas joyas. Mientras deambulaba, una voz detuvo a King Sue. Hermana, ¿por qué estás aquí? Una mujer con una apariencia sobresaliente que se parecía mucho a King Sue estaba llena de sorpresa. King Sue se dio la vuelta y vio que era su hermana. De repente, su rostro se puso rojo y inconscientemente soltó la mano de Suchen. Esta vez, King Yu estaba aún más sorprendido. Esta era la primera vez que veía a su hermana mostrar una expresión tan tímida desde que era niña. Es cierto, el chico que está a mi lado debe ser el novio de mi hermana. Los ojos de King Yu se volvieron inmediatamente hacia Suchen. El primer sentimiento que le causó Suchen fue. Chico soleado y alegre. Y es muy guapo. Como se esperaba de una hermana, tiene buen gusto. ¿Por qué estás aquí también? King Sue preguntó en pánico. King Yu sonrió y dijo. Voy a asistir a una reunión de clase más tarde y pasé por aquí, así que vine a echar un vistazo. Simplemente no esperaba que estuvieras aquí. Hermana, ¿no dijiste que querías discutir la cooperación? Los ojos de King Sue estaban un poco sospechosos. Terminé de discutir la cooperación. No puedo venir aquí a caminar. King Yu volvió su atención hacia Suchen. Entonces, ¿quién es este? King Sue Dao, mi amigo, Suchen. Ella presentó a Suchen nuevamente. Mi hermana, King Yu. Hola. King Yu saludó generosamente a Suchen. Suchen asintió. Hola. Hermana, déjame ir de compras contigo. King Yu se acercó y tomó la mano de King Sue con una sonrisa en su rostro. King Sue sacó su teléfono móvil y transfirió algo de dinero a la cuenta de King Yu. Ve de compras tú solo, no me sigas. King Yu se sintió feliz, pero había una expresión triste en su rostro. Hermana, has cambiado. Entonces será mejor que me vaya. King Yu negó con la cabeza mientras hablaba. Miré la hora y pensé que era hora de ir a la reunión de clase. Recibí mucho dinero de mi hermana a cambio de nada, y me emocioné solo de pensarlo. No vuelvas demasiado tarde. King Sue recordó. Conócelo. King Yu se dio la vuelta y se alejó trotando. Pronto desapareció en el concurrido centro comercial. King Sue dudó por un momento, temiendo que King Yu dijera tonterías cuando llegara a casa, por lo que rápidamente editó un mensaje y lo envió. No digas nada cuando llegues a casa. Guarda mi secreto. King Yu respondió rápidamente. Entiendo, hermana. Por cierto, ¿qué hace el cuñado? El corazón chismoso de King Yu se despertó y preguntó. Sin embargo, King Sue no respondió. Ella y Suchen continuaron visitando el centro comercial. De repente, Suchen recibió una llamada del extranjero. ¿Quién te llamó? King Sue preguntó. Suchen negó con la cabeza y presionó el botón de respuesta. Coloque el teléfono en su oído. Hola, señor Su. Soy Clide, el presidente de Witte Technology. Aunque la otra parte hablaba un idioma extranjero, Suchen podía entenderlo. Cuando escuchó a la otra parte identificarse, ya adivinó el motivo. Pero él todavía fingía estar confundido. ¿Hay algún problema? Clide dijo. Sobre la cooperación entre nuestras dos empresas. Me gustaría pedirle al señor Su que vuelva a considerar seriamente este asunto. Como Albert no puede resolverlo, solo puede tomar medidas él mismo. Aumentaremos la financiación a 10 mil millones. Señor Su, ¿qué piensa? Clide ya ha estado exponiendo el campo de la inteligencia artificial. A lo largo de los años, también ha invertido en varias empresas que investigan inteligencia artificial. Sin embargo, el lanzamiento del modelo de inteligencia artificial de Xuan Ultras tocó todos sus planes. Si no puedes superarlo, entonces cómpralo. De todos modos, la iniciativa es suya. No está en venta. Suchen respondió con calma. Tú. Al escuchar la respuesta decisiva de Suchen, Clide también se enojó. Entonces añadiré otros 10 mil millones. Señor Su, espero que pueda comprender la situación con claridad. Ser enemigo de nuestra tecnología Witte no le hará ningún bien a su tecnología Wassen. Sin embargo, Suchen respondió a la ligera. No está en venta. En ese momento, Clide al otro lado del teléfono estaba furioso. Incluso llamó personalmente a Suchen. Inesperadamente, Suchen todavía no mostró ninguna expresión. Después de todo, también es un magnate de negocios de clase mundial. Incluso si el hombre más rico del reino dragón lo conociera, tendría que ser respetuoso. Sin embargo, hoy fue ignorado por un joven. Muy bien, hoy te arrepentirás de tu elección. Después de eso, Clide estaba tan enojado que colgó el teléfono. Si no puedes conseguirlo, destruyelo. Ahora que Wassen Technology aún no ha crecido, Clide no toma en serio en absoluto a esta pequeña empresa. Mientras se interrumpa el suministro de chips de inteligencia artificial, Wassen Technology estará condenada. ¿Quién te llamó? Al ver a Suchen terminar la llamada telefónica, King Xue preguntó por un lado. Ella adivinó algo vagamente. Presidente de Witte Technology, dijo Suchen. King Xue frunció el seño levemente. ¿El presidente de Witte Technology realmente te llamó personalmente? La otra parte llamó a Suchen, obviamente sobre las acciones. En este caso, Witte Technology no se rendirá hasta conseguir las acciones de Wassen Technology. Suchen asintió y no dijo nada. Él no hace negocios con pérdidas. Witte Technology pensó que era un kaki blando que podía ser manipulado a voluntad, pero solo pudieron decir que habían elegido a la persona equivocada. El peor resultado es que no se puede utilizar el gran modelo de inteligencia artificial. Él, Suchen, aún no está en quiebra. King Xue estaba pensativo y parecía un poco preocupado. Suchen sonrió y dijo. Dijeron que impondrían sanciones a Wassen Technology. Llegó bastante pronto. King Xue estaba preocupado. Entonces tengo que prepararme con anticipación. Suchen dijo. No es necesario. Si Witte Technology no les deja comprar chips, realmente no tienen elección. Witte Technology monopoliza los chips de inteligencia artificial. En un corto periodo de tiempo, será difícil para Wassen Technology encontrar sustitutos. Suchen, ¿cuáles son tus planes? King Xue no tenía idea. Suchen dijo con una sonrisa. Tómalo paso a paso. El peor escenario posible es sellar esos datos primero. Guárdalo para más tarde. El compromiso no es el estilo de Suchen. King Xue suspiró levemente. Pensé que Wassen Technology pronto se convertiría en una gran empresa internacional. No esperaba que las cosas resultaran así. La gente de Witte Technology es realmente bastante odiosa. Este comportamiento no es diferente del robo. Suchen tomó la mano de King Xue y sonrió. Deja esas cosas desagradables de lado por ahora. Hacer compras. Siempre que llegue el momento adecuado, recuperará su capital con intereses. King Xue miró a Suchen sin comprender. No entiendo por qué Suchen actuó tan relajado. El modelo de inteligencia artificial de Xuan Wu está valorado en cientos de miles de millones en el mundo exterior. Sin embargo, simplemente desapareció. ¿No está Suchen desconsolado? King Xue no podía entenderlo, por lo que simplemente dejó de pensar en ello. Los dos continuaron deambulando por el centro comercial. Sede de tecnología Witte. Clide parecía infeliz. Como presidente de Witte Technology, hoy un hombre de Longuo lo ignoró. Pensé que si se presentaba en persona, la otra parte le daría la cara. Pero nunca esperó que la otra parte todavía se negara. Esto hizo que Clide se sintiera provocado. Dudó un momento y luego hizo una llamada telefónica. Ven a la oficina ahora del organismo. Después de más de un minuto, llegó el asistente de Clide. Señor Clide. ¿Cuáles son sus órdenes? Clide se reclinó en su silla de oficina y tamborileó con los dedos sobre la mesa. Notifique a la gente en Long Country. A partir de ahora, los chips de inteligencia artificial ya no se podrán vender a Wassen Technology. Todas las empresas que cooperan con nosotros también deben cortar sus relaciones comerciales con Wassen Technology. Sin sus chips, Wassen Technology no sería nada. Depende de cuánto tiempo pueda persistir la tecnología Wassen. La asistente femenina los anotó uno por uno y volvió a preguntar. Señor Clide, ¿la empresa también necesita emitir un comunicado? Clide asintió. El aviso decía que Wassen Technology robó los datos de inteligencia artificial de nuestra subsidiaria. Además, los productos de inteligencia artificial de Wassen Technology recopilarán información sobre la privacidad personal. Eso es todo por ahora. Como es una sanción, debe haber una razón. De lo contrario, será muy problemático despertar la opinión pública del mundo exterior. Aunque Suitech es un gigante en el campo de los chips. Pero algunas cosas todavía no pueden hacerse demasiado obvias. Incluso si se trata de un robo, debe hacerse de forma sutil. Comprendido. La asistente asintió y salió de la oficina. La pequeña tecnología Wassen realmente quiere pelear conmigo. Su Chen, no pasará mucho tiempo antes de que tomes la iniciativa de rogarme. Clide sacó un cigarro y lo fumó lentamente. Pronto. El anuncio emitido por Witech ha suscitado acalorados debates en todo el mundo. ¿Qué pasó? Wassen Technology fue aprobada por Witech Technology. ¿Qué hace Wassen Technology? No creo haber oído hablar de ello. Es una empresa de Longwo que desarrolla inteligencia artificial y ha sido muy popular recientemente. Solo estoy hablando de cómo la inteligencia artificial del reino dragón está liderando. Resulta que robó la tecnología de Witech Technology. Está bien que una empresa así sea sancionada. No, ¿crees lo que dice Witech Technology? ¿Por qué siento que Witech está intimidando a los pequeños? Hay tantas empresas sancionadas por Witech, y cada vez que dicen que su tecnología ha sido robada, ¿cuándo las has visto presentar pruebas? No faltan personas inteligentes en el extranjero. Sin embargo, las dudas siguen siendo dudas, y la mayoría de la gente todavía no se atreve a provocar a Witech Technology. Porque Witech Technology es una empresa líder. El valor de mercado es de más de 5 billones. Clasificada entre las 10 mejores empresas del mundo. Un gigante lanzó sanciones contra una pequeña empresa. Lo que se puede esperar es que esta pequeña empresa llamada Witech Technology muera. Incluso si tuvieran un gran modelo de inteligencia artificial que fuera líder en el mundo, no serviría de nada. Porque sus cuellos fueron pellizcados por Witech Technology. Las sanciones impuestas por Witech Technology a Witech Technology causaron sensación en el país. Al ver la conferencia de prensa de Witech Technology anoche, muchas personas estaban emocionadas. Longwo fue reprimido por países extranjeros en áreas de alta tecnología y finalmente obtuvo una ventaja en el campo de la inteligencia artificial. Como resultado, fue sancionado tan rápidamente. Mucha gente está muy enojada por el comportamiento desvergonzado de Witech Technology. Witech Technology es realmente desvergonzada. Dices que Wassen Technology robó su tecnología, ¿pero necesitas proporcionar evidencia? Es evidente que Witech Technology está suprimiendo la tecnología de nuestro reino dragón. ¿Qué pruebas quieres? Sí, es una práctica común entre los extranjeros. A partir de hoy no volveré a utilizar ningún producto relacionado con Witech Technology. Hermano, entonces deberías tirar primero la computadora en casa. Aunque la mayoría de la gente ha visto la esencia del asunto, pero no había nada que pudiéramos hacer. Al fin y al cabo, todo el mundo sabe lo potente que es Witech Technology. Tan poderoso que un simple anuncio puede determinar la vida o la muerte de una pequeña empresa. Con tanta fuerza realmente puedes hacer lo que quieras. Mucha gente está preocupada por Wassen Technology. Si no podemos conseguir chips de inteligencia artificial, no creo que Wassen Technology pueda aguantar mucho tiempo. No hay nada que podamos hacer al respecto. ¿Quién hizo que mi chip quedara rezagado respecto de los demás? Por supuesto, también hay trolls de Witech que desacreditan deliberadamente a Wassen Technology en internet. No esperaba que Wassen Technology fuera tan desvergonzada. Y robar la tecnología de otras personas. Es simplemente una vergüenza para nosotros, la gente del País del Dragón. Poco después Witte Technology emitió el anuncio. Muchas empresas que cooperaban con Witte Technology también tuvieron que cortar la cooperación con Wassen Technology. Porque no quieren ofender a Witte Technology. Aunque la inteligencia artificial de Wassen Technology es realmente muy prometedora. Pero si ofendes a Witte Technology, las consecuencias serán muy graves. En cuanto a los proveedores de Witte Technology, ni hablar de ellos. Inmediatamente anunciaron sanciones contra Wassen Technology. Esto también significa que es difícil para Wassen Technology comprar chips en el mercado. King Xue todavía estaba de compras con Xuchen. Solo después de recibir una llamada de Wassen Technology supe que Witte Technology había tomado medidas. La cara de King Xue era muy fea, miró a Xuchen y dijo. Xuchen, justo ahora. Witte Technology ha anunciado sanciones contra nosotros. La expresión de Xuchen no cambió mucho. No te asustes, es lo esperado. Esta no es la primera vez que Witte Technology hace esto. Mientras Xuchen no haga concesiones, seguramente lanzarán sanciones. Debemos responder. King Xue se quedó en silencio por un momento y preguntó. Incluso si sabes que no puedes vencer a Witte Technology, no puedes quedarte quieto y esperar la muerte. Xuchen pensó por un momento y dijo. Entonces envíe una nota aclaratoria. Ahora que el asunto ha llegado a este punto, no hay ninguna buena solución. Están en una posición débil y muy pasivos. Eso es todo lo que podemos hacer, asintió King Xue. Witte Technology los acusó de robar tecnología extranjera. Como mínimo debería haber una respuesta. Que la gente de fuera lo crea o no es una cosa. Pero si se debe aclarar o no es otra cuestión. E inmediatamente, King Xue también hizo un llamado a la gente de Wassen Technology. Alrededor de las 9 de la noche, los dos llegaron a un patio de comidas cercano. Comí mucho más. Poco a poco, Xuchen finalmente reunió 100 puntos Xenao. Atar. Antes de que Xuchen terminara de hablar, sonó la voz del sistema. El canje de la caja ciega fue exitoso. La caja ciega se está abriendo. Felicitaciones al anfitrión por obtener una pieza de tecnología negra, tecnología de fabricación de chips cuánticos, nivel básico. Además, se incluye un dibujo de un chip de inteligencia artificial. Xuchen quedó atónito. No esperaba que las recompensas del sistema llegaran tan rápidamente. Incluso ha surgido la tecnología de fabricación de chips cuánticos. Es solo que la calificación marcada en la parte posterior confundió un poco a Xuchen. Sistema, su tecnología de fabricación de chips cuánticos todavía está en un nivel básico. ¿Cómo se compara con el chip de silicio más potente del mundo actual? El sistema respondió. No hay comparación alguna. Tanto en términos de potencia de cálculo como de consumo de energía, está muy por delante de los chips de silicio actuales. Xuchen respiró profundamente. Me sentí extremadamente sorprendido. Es concebible que una vez fabricado el chip cuántico. Esto sin duda desencadenará un enorme cambio tecnológico. Me emocionó solo pensarlo. Y con los chips cuánticos ya no temen las sanciones de Witech. Xuchen, ¿de qué te ríes? Al ver a Xuchen reír, King Xue preguntó con dudas. Ahora que Wassen Technology ha sido sancionada, todavía puede reír. No sé qué pensar. ¿Realmente tienes demasiado dinero y no te importa en absoluto? Xuchen negó con la cabeza y dijo. Por favor, tomen las medidas necesarias. La empresa creará un nuevo departamento. King Xue se sintió aún más desconcertado y preguntó. ¿Qué departamento? Chip. Los ojos de King Xue se abrieron. Xuchen, ¿estás bromeando? Ya sabes, desarrollar chips es muy caro. Si se mueve, comenzará con decenas de miles de millones. Y puede que no sea efectivo. Si quieres fabricar chips, tendrás que superar muchas dificultades. Sencillamente no se puede hacer en poco tiempo. Lo digo en serio. Xuchen dejó de sonreír en su rostro. King Xue negó con la cabeza y recordó. Desarrollar chips cuesta mucho dinero. Actualmente estamos siendo sancionados por Witte Technology. Xuchen interrumpió a King Xue. Entonces invertiré 20 mil millones primero. No sé si es suficiente. Tiene muchos activos a su nombre, incluso si recaudara cientos de miles de millones, no sería un problema. Mientras se puedan fabricar chips cuánticos, no pasará mucho tiempo antes de que Wassen Technology pueda reemplazar la posición de Witte Technology en el campo de los chips. King Xue miró a Xuchen sin comprender. Se dio cuenta de que no podía ver a través del hombre que tenía delante de ella. Si realmente lo piensas, lo arreglaré lo antes posible. En opinión de King Xue, Xuchen es algo misterioso. Porque podemos obtener ventajas en el campo de la inteligencia artificial. Quizás esto también pueda replicarse en el campo de los chips. Sin lucha nadie sabe cuál será el resultado. Xuchen Dao asintió. Se me olvidó decirte que lo que vamos a desarrollar es un chip cuántico. Crear este departamento lo antes posible. King Xue estaba atónito. Pensé que fabricar chips de silicio era bastante difícil. Inesperadamente, lo que Xuchen quería hacer era en realidad un chip cuántico. Aunque esta cosa ya ha pasado la fase teórica, nadie la ha utilizado nunca. Nunca lo he visto. ¿Esto realmente está bien? King Xue se sintió un poco nervioso. Xuchen dijo. Cuando se establezca el departamento, les diré qué hacer a continuación. Bien. Al ver que Xuchen estaba tan confiado, King Xue dejó de pensar en ello. Quizás sorprenda a la gente. A las 10 en punto, King Xue estaba un poco cansado de ir de compras. Xuchen, es muy tarde, debería regresar. ¿Te quedarás en un hotel esta noche? Xuchen Dao negó con la cabeza y dijo. No, vivo en Long Dingsan Manor. Con la mansión, no es necesario alojarse en un hotel. Como nativo de Ciudad Mágica, King Xue seguramente ha oído hablar del misterio de la mansión Long Dingsan. Su, Xuchen, la mansión Long Dingsan te pertenece. Los ojos de King Xue se abrieron. Mostró una expresión de incredulidad. Sí. Xuchen asintió. ¿Qué tal si, vienes conmigo? La relación entre ellos ha ido más allá de solo amigos. King Xue dijo. No, iré a buscarte cuando tenga tiempo mañana. Ella tampoco ha estado en casa por un tiempo. Quiero quedarme en casa esta noche. Por supuesto, ella también quería visitar la mansión Long Dingsan. Está bien, entonces te llevaré de regreso. Xuchen le pidió a Xiao Yu Tong que condujera el auto. Lleva a King Xue al auto. De camino a casa, King Xue pensó en su hermana King Yu. No sé si Xiao Yu ha regresado. King Xue sacó su teléfono móvil y llamó a su hermana King Yu. Después de llamar por un rato, finalmente alguien respondió. Hermana mayor. Ven aquí y sálvame. La voz de pánico de King Yu provino del teléfono móvil. La expresión de King Xue cambió. Xiao Yu, ¿qué pasó? Ella tenía miedo de que algo le pasara a su hermana y estaba muy preocupada. King Yu dijo con voz llorosa. Una compañera de mi clase acaba de ser aprovechada por alguien. Esos compañeros varones no lo soportaron y se golpearon entre sí. No esperaba que la otra parte fuera el hijo del dueño de KTV. Ahora, cada uno de nosotros debe pagar 200 mil yuanes. Si no pagamos, no podremos irnos. Hermana, ¿qué debo hacer? También se escuchaba un ruido ruidoso procedente del teléfono móvil. Al escuchar esto, King Xue se preocupó aún más. ¿Dónde estás? Estaré allí enseguida. King Yu dijo. KTX Real. Tan pronto como terminó de hablar, el teléfono quedó en silencio. KTV Real. Un famoso KTV en Shangai. El consumo allí es alto. A menudo hay algunos niños de familias ricas que van y vienen. King Xue no esperaba que algo le pasara a su hermana allí. ¿Qué ocurre? Al ver que el rostro de King Xue se veía extraño, Suchen preguntó. Suchen, algo le pasó a mi hermana. Tengo que irme inmediatamente. King Xue estaba muy ansioso. Al escuchar lo que dijo King Xue, Suchen frunció el ceño. ¿Dónde? El negocio de King Xue es su negocio. KTV Real. King Xue estaba preocupado e inmediatamente dijo la ubicación del accidente de King Yu. Vaya a Royal KTV. Suchen le dijo a Xiao Yutong que conducía. Xiao Yutong preguntó apresuradamente después de escuchar la orden del jefe. ¿Dónde exactamente? Ella no está familiarizada con el entorno de aquí. King Xue hizo clic en el mapa y comenzó la navegación. Afortunadamente, su ubicación no está lejos del Royal KTV. Solo se necesitan cinco o seis minutos para llegar allí. Cuéntame qué pasó. Suchen miró a King Xue, que tenía una cara triste. King Xue le contó inmediatamente a su hermana sobre el problema que había encontrado. Después de escuchar, Suchen lo consoló. Parece que la otra persona solo quiere dinero. Tu hermana estará bien. King Xue asintió sin comprender. Eso espero. Aunque dijo esto, todavía se sentía preocupada. Finalmente, el coche se dirigió a la calle, frente a la puerta de Royal KTV. Para ganar tiempo, Suchen le pidió a Xiao Yutong que estacionara el auto directamente al costado de la carretera. Luego, los tres corrieron hacia el Royal KTV lo más rápido posible. Señor, señorita, buenas noches. El camarero que estaba dentro saludó a Suchen y a los demás. ¿Vendrá un grupo de jóvenes de veintitantos años a tu KTV esta noche? ¿En qué habitación privada están? King Xue no se atrevió a perder el tiempo y preguntó. El camarero frunció el seño. De hecho, algo grande acaba de suceder aquí. El hijo del jefe de Royal KTV resultó herido. Y fue el grupo de jóvenes que vino aquí a cenar el que tomó acción. Hay diecinueve en total. Ahora el jefe ha reclutado a gente y está ocupado cuidando de ellos. Y estas tres personas corrieron aquí a toda prisa, obviamente para salvar a la gente. El camarero no se atrevió a decir nada y se limitó a menear la cabeza. Si no me lo dices, lo creas o no, te daré una paliza. Xiao Yutong agarró el cuello de la otra parte y dijo con frialdad. Como guardaespaldas, por supuesto Suchen no podía hacer este tipo de cosas. Hay que decir que ella es una guardaespaldas cualificada. El camarero se asustó por la actitud de Xiao Yutong. Él, ellos están en la habitación privada trece del quinto piso. Al conocer la ubicación de King Yu, Suchen tiró de King Xue y subió corriendo las escaleras. Xiao Yutong soltó al camarero y siguió a Suchen. Habitación privada número trece. La atmósfera era un poco deprimente en ese momento. Había varios hombres corpulentos de pie en la puerta. De vez en cuando se oían gritos desde dentro. Golpéame, golpéame fuerte. ¿No te lo pasaste genial venciéndome ahora mismo? Un joven con un ojo amoratado tenía una mirada enojada en su rostro. Frente a él había seis o siete hombres grandes que golpeaban a cinco jóvenes. Aunque los cinco jóvenes seguían pidiendo clemencia, los hombres grandes no se detenían. Odioso. Hu Ming se tocó la esquina lesionada del ojo. El dolor le hizo jadear. Detrás de Hu Ming, había un hombre calvo de mediana edad sentado. Esta persona no es otro que el jefe de Royal KTV, Su Yikun. Además, también es un hombre rico con un patrimonio neto de más de cien millones. Tenía un aura tranquila pero poderosa y en ese momento estaba fumando un cigarrillo. Estos jóvenes se atrevieron a golpear a su hijo, en realidad buscaban la muerte. Después de eso, había una docena de jóvenes en la esquina, tanto hombres como mujeres. Era compañero de clase de King Yu. Todos están aquí para divertirse. Un año después de graduarme, quería tener una buena reunión. No esperaba que esto pasara. Algunas chicas tímidas ya han empezado a llorar. ¿Has recaudado suficiente dinero? Si no me pagas la indemnización, no me culpes por ser cruel. Hu Ming miró a los jóvenes en la esquina que no se atrevían a hablar. King Yu también estaba entre ellos. Aunque la familia de King Yu era adinerada, no tuvo más remedio que ofender a alguien como Hu Ming. Incluso si pudiera reunir 200 mil yuanes, no se atrevería a pagarlos a la ligera. La causa del asunto fue porque Hu Ming se aprovechó de una de las chicas. El novio de la chica no lo soportó y se produjo un conflicto. ¿Quién puede garantizar que Hu Ming los dejará ir después de conseguir el dinero? Bueno, vamos a esperar. En ese momento, King Yu oró en su corazón para que su hermana pudiera venir rápidamente. Muy bien, no dirás nada ¿verdad? Cuanto más pensaba Hu Ming en ello, más se enojaba y descubrió a un joven que llevaba gafas. Todo empieza contigo. Compensar. Hu Ming dijo con una cara fría. Su, señor Su, acabamos de graduarnos y realmente no podemos permitirnos 200 mil. A ver si puede ser un poquito menos. El joven que llevaba gafas dijo con una mueca. Él es solo un trabajador, ¿cómo puede conseguir 200 mil? Entonces ¿cuánto puede sacar? Hu Ming solo quería aprovechar la oportunidad para extorsionar algo de dinero. Cinco, cinco mil. Ginete, ¿estás enviando lejos a los mendigos? Hu Ming estaba furioso, sintiéndose humillado. E inmediatamente golpeó y pateó al joven de gafas. Eso es casi todo. Su Yikun habló. Papá, no debemos dejar que esta gente se vaya tan fácilmente. Hu Ming se acercó a su padre y le dijo enojado. Su Yikun dijo. Estas personas acaban de graduarse. Incluso si las golpearas hasta matarlas, es posible que no puedas reunir 200 mil. Papá, ¿qué crees que deberíamos hacer? Su Yikun miró a los presentes y dijo. Quien pueda pagar, pague lo antes posible. Yo, Su Yikun, todavía tengo una buena reputación. Si digo que no seguiré con el caso, nunca lo haré. Además, os daré una oportunidad, chicas. Está bien si no pagas nada. Puedes quedarte aquí conmigo esta noche. Bueno, tienes que estar casado. Al escuchar lo que dijo Su Yikun, todos quedaron estupefactos. Inesperadamente, Su Yikun sufría el síndrome de Monteggia. Él reprendió a Cao como ladrón en su corazón. Pero ellos solo podían maldecir en sus corazones. Pero no me atrevo a decirlo. Dos mujeres casadas se asustaron por las palabras de Su Yikun y lloraron inmediatamente. Tú, sal. En ese momento, Su Ming también notó que Kim Yu estaba parado detrás de la multitud. No se había dado cuenta en ese momento que había una mujer con tan buena apariencia aquí. Aunque es el hijo biológico de Su Yikun. Pero después de todo no sufrí el síndrome de Monteggia. Y... Kim Yu estaba un poco confundido. No esperaba que Hu Ming lo notara. Sí, eres tú, sal ahora mismo. Su Ming miró a Kim Yu con una sonrisa diabólica en su rostro. Kim Yu estaba muy asustado y no se atrevió a caminar. Al final, la gente de Hu Ming lo detuvo a la fuerza. Se ve bien. Hu Ming extendió su mano y pellizcó la barbilla de Kim Yu. Está bien, ya no tienes que pagar más. Pero tienes que quedarte esta noche. Hu Ming sonrió malvadamente. Kim Yu estaba tan asustado que casi lloró. Yo, ¿puedo pagarlo? No. Hu Ming dijo fríamente. Miró a los demás y continuó. Hoy estoy de buen humor. Los que quedan solo tienen que pagar cien mil yuanes. Sea limpio y ordenado. No puedo garantizar que no cambiaré de opinión. Las palabras simplemente cayeron. Afuera se oían ruidos de pelea. Fueron Su Chen y otros tres quienes llegaron. ¿Qué pasó? Hu Ming frunció el seño y caminó hacia la puerta. ¿Quieres ver qué está pasando afuera? Tan pronto como abrió la puerta de la habitación privada, vio que la mitad de su gente había caído. La persona que tomó acción era una mujer alta. Era Xiao Yutong. Después de todo, Xiao Yutong es un guerrero, capaz de derribar a una persona con un solo movimiento. En menos de 20 segundos, todos los que estaban afuera fueron derribados. Esta fue la primera vez que King Xue vio la fuerza de Xiao Yutong. Me quedé en shock. Resulta que las mujeres pueden ser muy poderosas. Como se esperaba del guardaespaldas de su Chen. Xiao Yu, ¿estás ahí? King Xue recobró el sentido y gritó fuerte en la habitación privada. King Yu se llenó de alegría cuando escuchó la voz de King Xue. Hermana, estoy aquí. Su Chen y los demás tenían miedo de que King Yu pudiera resultar herido. Todos entraron rápidamente. Su Ming tenía miedo de ser golpeado, por lo que no tuvo más remedio que retirarse al lado de su padre. Xiao Yu. Al ver que King Yu estaba bien, King Xue finalmente soltó la piedra que colgaba de su corazón. Hermana mayor. King Yu todavía quería atropellarlo. Fue detenido inmediatamente por dos hombres corpulentos. Deja ir a mi hermana inmediatamente. King Xue frunció el seño ligeramente y dijo en voz alta. Resulta que son un par de hermanas. Su Ming miró a King Xue, luego a King Yu, y la sonrisa malvada en su rostro se hizo aún más grande. Está bien, no tienes que irte esta noche. Las palabras de Hu Ming obviamente estaban dirigidas a King Xue. Se rompió. Su Chen corrió y golpeó a Hu Ming con un fuerte golpe. Al principio no quería tomar ninguna medida. Pero este Hu Ming realmente merece una paliza. ¿Cómo te atreves a coquetear con su mujer? Hu Ming cayó al suelo, aturdido. Su Chen fue tan rápido que el hombre grande en la habitación privada no reaccionó en absoluto. Presuntuoso. Los hombres grandes apretaron los puños y rodearon a Su Chen. Hijo. Al ver a Su Ming caer al suelo, Su Yikun frunció el seño. Corrió hacia adelante para verificar las heridas de su hijo. Descubrí que la mitad de la cara de mi hijo se estaba poniendo roja e hinchada a una velocidad visible a simple vista. ¿Quieres morir? ¿Lo creas o no? ¿Hice imposible que abandonaras la ciudad mágica? Su Chen se burló. La última persona que me habló así perdió mucho dinero. Su Yikun tenía una cara fría. Mi nombre es Su Yikun, el propietario de Royal KTV. ¿Puedes comprobar mi identidad? Su Chen dijo. Eso no es necesario. Te daré una opción. Déjalo ir inmediatamente. Su Yikun apretó los puños con fuerza. Los jóvenes de hoy realmente no saben qué tan alto está el cielo. Cuando salí a pasar el rato, tú aún no habías nacido. El hombre grande en la sala privada ya estaba listo para hacer un movimiento. Listo para tomar medidas contra Su Chen. Xiao Yutong se puso de pie y dijo. Señor Su, déjeme hacerlo. Por supuesto, Su Chen no podía hacer algo así. King Yu aprovechó la oportunidad para correr hacia King Xue. Hermana, me asustaste muchísimo. King Yu se arrojó a los brazos de su hermana y finalmente lloró. No importa. King Xue le dio una palmadita en la espalda a King Yu. Con Su Chen aquí, todos los problemas se resolverán. Es muy poderoso el jefe de Royal KTV. Su Chen podría aplastarlo hasta la muerte con cualquier identidad que eligiera. ¿Qué es lo que sigues defendiendo? Hazlo. Su Yikun todavía habló. Su hijo fue golpeado y no pudo tragarlo. No importa lo que digas, tienes que darle una lección a la otra parte. De lo contrario, no tendré la cara para quedarme en la ciudad del diablo en el futuro. Después de recibir la orden de Su Yikun, los hombres grandes en la sala privada corrieron hacia adelante. Su Chen no perdió el tiempo y tomó medidas junto con Xiao Yutong. Hermana mayor. A King Yu le preocupaba que Su Chen sufriera una pérdida. Pero pronto se dio cuenta de que sus preocupaciones eran innecesarias. Porque Su Chen es muy hábil. Igual que el protagonista de una película de artes marciales. Esos hombres grandes no eran rival para Su Chen. Está bien, esa gente no puede vencer a Su Chen. King Su no estaba preocupado en absoluto. Porque ya había visto la fuerza de Su Chen. Además, Su Chen también tiene un guardaespaldas muy poderoso. Xiao Yutong también es muy hábil. Cuando la gente común se topa con ellos, solo abusará de ellos. Boy. Son tan increíbles. Esto es el rodaje de una serie de televisión. Todos los compañeros de clase de Xiao Yutong estaban estupefactos. En el pasado, se pensaba que los maestros solo existían en las series de televisión. Pero nunca imaginé que lo vería con mis propios ojos esta noche. Este movimiento derribará a una persona. ¿Quién lo creería? La gente que no sabe, piensa que está actuando. En un abrir y cerrar de ojos. Todos los hombres grandes en la sala privada cayeron al suelo. Gemidos de dolor. Hermana, ¿qué hace el cuñado? Esto es increíble. Los ojos de King Ju se abrieron con admiración en su rostro. Cuando los hombres grandes fueron derribados, el rostro de Su Jikun instantáneamente se puso feo. Tú, ¿quién eres tú? Su Jikun finalmente se dio cuenta. Las dos personas que tengo delante no son sencillas. Papá. En ese momento, Hu Ming también se levantó del suelo. Muy avergonzado. No mereces saber la identidad del señor Su. Xiao Yutong resopló fríamente. ¿Qué demonios? Es muy ruidoso. De repente, se abrió la puerta de una habitación privada en el mismo piso. Varios jóvenes que vestían marcas de diseñador se acercaron con caras tristes. Olían a alcohol. A joven maestro Yan, resulta que usted también está aquí. Al ver que el protagonista era Yan Naoyu, Su Jikun finalmente puso una sonrisa en su rostro. Yan Naoyu es un joven rico y famoso en Shanghai. Su Jikun también lo conocía. Para complacer a Yan Naoyu, Su Jikun solía dar muchos regalos. Incluso si Yan Naoyu viene aquí y gasta decenas de miles de una vez, Su Jikun no acepta dinero. Ahora está en un pequeño problema. Si le pidieran ayuda a Yan Naoyu, Su Jikun sintió que Yan Naoyu definitivamente no se negaría. ¿Qué estás haciendo? Yan Naoyu estaba de mal humor. Por la noche, él y un grupo de amigos jugaron un buen rato en la pista de carreras. Solo quiero venir a KTV para relajarme esta noche. No esperaba que hubiera un movimiento tan grande aquí. ¿Vas a dejar que la gente cante bien? A joven maestro Yan, estoy en un pequeño problema. Mirar. Antes de que Su Jikun terminara de hablar, la expresión de Yan Naoyu cambió. En el momento en que vio a Su Chen, estaba completamente borracho. Maestro Su, ¿por qué está aquí? Yan Naoyu se acercó rápidamente. Esa actitud era muy respetuosa. Su Jikun y Su Min se miraron, completamente confundidos. Se acabó. ¿Podría ser que Yan Naoyu todavía conozca a Su Chen? Maestro Yan, ¿quién es este? Su Jikun tenía la sensación de un desastre inminente. Pero aún así se obligó a calmarse y preguntó. ¿Yan Naoyu no es un idiota, lo que se puede ver desde su posición en la escena? Su Jikun debe haber ofendido a Su Chen hace un momento. Déjame preguntarte, ¿tomaste alguna medida contra el señor Su? Yan Naoyu tenía una cara osca.